Valkyrie e Dominación, capítulo 3991. Reloj Wang Xin. Este es un reloj gigante lleno de estrellas. Todo el reloj está iluminado por estrellas, e innumerables estrellas aparecen a la luz de las estrellas. Estas estrellas florecen con una gran luz y evolucionan hacia el universo aquí. Cielo estrellado. Estrellas densas suspendieron el mundo, entrelazadas en una densa red de estrellas. El reloj de las 10.000 estrellas. Cuando vieron este reloj gigante, la tez de muchos de los 10.000 sabios cambió drásticamente. Un respeto terrenal tomó un respiro y dijo. Estas son las 10.000 estrellas del palacio del dios de la estrella. Bell, el tesoro más alto del palacio del dios de la estrella. Esta era el arma preciosa del palacio del dios de la estrella después de condensar innumerables estrellas cuando el señor del palacio del dios de la estrella era joven. Contiene decenas de miles de estrellas y puede suprimir el mundo eterno. Una vez suprimido un gran clan que ofendió el palacio del dios de la estrella, que eran cientos de millones de criaturas, y fue asesinado directamente. Hay otras potencias del clan que conocen el origen de este reloj gigante, y no pueden evitar sentirse horrorizados. El reloj de las 10.000 estrellas, esta es un arma preciosa utilizada por el señor del palacio del dios de la estrella cuando era joven. Escuché que también es una de las armas favoritas del señor del palacio del dios de la estrella. Cuando era joven, muchos de los artefactos venerables tienen una gran reputación, especialmente en el campo de batalla de 10.000 razas, también tienen una reputación asombrosa. Según la leyenda, el señor del palacio del dios de la estrella una vez mató a innumerables enemigos poderosos con esta campana, y puso las almas remanentes de los enemigos poderosos en la campana de 10.000 estrellas para el sacrificio, si el venerable arma general se tragaba tantas 10.000 razas las criaturas fuertes han sido durante mucho tiempo afligidas y fantasmales, y se las considera armas malvadas. Pero el reloj de las 10.000 estrellas es el sol condensado del sol en el universo, por lo que se puede garantizar que aún sean estrellas brillantes. Esta cosa alguna vez tuvo la mejor reputación en el universo. Más tarde, la estrella el señor del palacio rompió el reino del soberano celestial y el maestro del palacio del dios de la estrella lo colocó en la casa del tesoro del palacio del dios de la estrella. Antes de esto, muchas personas sabían que Yuan Yu Dizun debía tener un dispositivo venerable de alto nivel, pero no esperaban llevar el extremadamente aterrador reloj Wang Xin a su palacio del dios de la estrella. Hubo un sonido de zumbido, y el tiempo y el espacio fluctuaron. En este momento, Yu Yu Dizun ya no lo guardó, sacrificó a su asesina Lan y emergió un tesoro. El tesoro del Yu Yu Dizun es un tambor gigante. El cuerpo exterior de este reloj gigante es de color negro azabache, como si estuviera hecho de oro negro. Puedes ver que el tambor gigante es extremadamente pesado y no no hay mucho en el tambor gigante. Solo hay un patrón. Es una montaña, una montaña majestuosa, que está rodeada de nubes y niebla. Aunque esta montaña está tallada en la piel de un tambor gigante con unos pocos golpes, hace que la gente sienta su inmensidad parece que una montaña así puede suprimir los nueve reinos. Aquí, este es el tambor haotiano, y la letra de Daewoo Shenshan es demasiado grande, ¿verdad? De hecho le entregué el tambor haotiano a Yu Yu Dizun. Al ver este tambor gigante, mucha gente abrió los ojos. Genial, sorprendida y envidioso. Es el tesoro invencible obtenido por el legendario maestro de la montaña Daewoo. Las personas que no han visto el tambor haotiano no pudieron evitar abrir los ojos para mirar el reloj gigante. Exactamente, se dice que Daewoo Mountain Lore se benefició mucho de este tambor. Aunque no se puede decir que este tambor lo convirtió en el dueño de la montaña de Daewoo o Sacred Mountain, se rumorea que el valor de este tambor no es peor que el tesoro de Tianzun, dijo un hombre grande mientras miraba el tambor. Mucha gente también especuló que el soberano terrenal Yu 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 debe tener un arma venerable de alto nivel en su cuerpo, pero no esperaban que el soberano terrenal Yu Yu fuera en realidad un tambor haotiano. Incluso las principales sectas terrestres como Yuan Unheard Sovereign, cuando ven estos dos tesoros, sus ojos son dignos. En el pasado, Lord Daewoo obtuvo un tesoro que estaba contra el cielo en la galaxia abisal. Este asunto fue discutido por generaciones posteriores. Más tarde, todos supieron que el tesoro era el tambor haotiano. Hay rumores que el tesoro es el tambor haotiano. Daewoo Mountain Master solía dedicar mucho esfuerzo a este haotian drum, y surgieron algunos chismes, porque Daewoo Mountain Master creía que el haotian drum era más que un simple arma. Sin embargo, esto es solo un chisme, los forasteros no tienen oportunidad de contactar al tambor haotiano, y no saben qué tipo de misterio tiene. Daewoo Shenshan siempre ha sido muy valioso para el haotian drum, pero en esta vida, el señor Daewoo se lo ha otorgado al Hiyue Dizun. Daewoo Shenshan claramente espera que Hiyue Dizun pueda estar en este tesoro de Dios de Vientiane. El discípulo que custodiaba su montaña sagrada Daewoo, esperaba poder comprender algo del misterio del tambor haotiano tal como lo hizo el maestro de la montaña Daewoo en su juventud. A los ojos de Daewoo Mountain Lore, solo cuando Hiyue Dizun pueda controlar completamente el haotian drum, estará calificado para convertirse en Tianzun y convertirse en el próximo señor de la montaña Daewoo en el futuro. Hiyue Dizun también desea poder controlar el tambor haotiano como su antepasado Daewoo Mountain Master. Si puede controlar el haotian drum como su antepasado Daewoo Mountain Master, tendrá la capital y el universo. Los principales herederos compite por el frente y conviértete en la potencia máxima en el universo de esta era. Aotian drum. Al mirar el tesoro de Hiyue Dizun, Kincheng entrecerró los ojos, no pudo evitar sonreír y se humedeció los labios. Debido a este tambor, realmente escuchó que era un tesoro que estaba grabado en el palacio de la herencia del parche celestial. Esto hizo que los párpados de Kincheng saltaran, sus ojos se entrecerraron, viendo como el tambor haotianse un día y flotaba sobre la cabeza de Hiyue Dizun. Molly conoce mejor a Kincheng. Cuando vio la expresión de Kincheng, inmediatamente tuvo la corazonada de que alguien no iba a tener suerte. En este momento, innumerables personas en la audiencia estaban conteniendo la respiración y observando la escena en el vacío. Kincheng y los tres se enfrentaron. El aura aterradora rodaba como olas, lo que sorprendió a la gente. Especialmente Hiyue Dizun. El tambor haotian y el reloj Wang Xin del Wang Xin Dizun exudaban el aura de suprimir todo en el mundo, y hacía temblar a la gente involuntariamente. El tambor haotiano, este es un tesoro supremo, el reloj Wang Xin, y también el mayor tesoro del palacio del dios de la estrella. Aunque se traga criaturas infinitas y contiene un resentimiento asombroso, el poder del tesoro es la avenida es grandioso. Bajo la majestad del supremo y venerable tesoro, muchas potencias de cultivo ordinario entre los patriarcas no pueden evitar tener las piernas debilitadas y las personas inútiles tiemblan y tiemblan. Solo saca cualquier tesoro que tengas, de lo contrario, no habrá ninguna posibilidad en el futuro. En este momento, Hiyue Dizun dijo con frialdad. En este momento, Hiyue Dizun y Wang Yu Dizun estaban llenos de confianza. Vinieron con dos soldados invencibles, y definitivamente podrían hacer volar a Kim Chen en la escoria. Bajo estos dos soldados invencibles, incluso si Kim Chen posee algo superior tesoro, no puede aprovecharlo. En este momento, a los ojos de los forasteros, incluso si la fuerza de Kim Chen está por encima del Hiyue Dizun y el reloj Wang Xin, si no hay un arma imperial, definitivamente será reprimido por el tambor hauteano y el reloj Wang Xin. Será bombardeado por dos soldados invencibles hasta convertirlo en escoria. ¿Tesoros? Kim Chen los miró lentamente y dijo. ¿Necesitas tesoros para ti? ¿Mis manos desnudas son suficientes? Dijo, extendiendo las manos. Esto es demasiado loco, ¿verdad? Kim Chen estalló en un alboroto cuando dijo esto. La arrogancia de Kim Chen es conocida por todos, pero es demasiado arrogante levantar a dos soldados invencibles con las manos desnudas, sin mencionar a Kim Chen, incluso al soberano de la tierra Yuan Sun del clan Yuan Mo. No me atrevo a decir eso me atrevo a tomar dos soldados invencibles al mismo tiempo con mis propias manos. Capítulo 3992. Estrella de Llama Roja. Las cosas que no viven ni mueren, matan. Wang Yud y Zun sonrió con frialdad, gritó e instantáneamente todo el ki venerable se vertió en el reloj Wanshin, y el reloj Wanshin se encendió instantáneamente. Con las estrellas con un rugido extremadamente áspero, una estrella enorme salió disparada del reloj estelar. Esta estrella de llama roja es extremadamente enorme, y las enormes llamas son tan aterradoras que hacen que la gente parezca asustada. Cuando esta estrella de llama roja explotó, instantáneamente desencadenó un aura de llama interminable, que parecía convertir todo el vacío en un mar de llamas. Una vez que estalló el reloj de las 10.000 estrellas, innumerables sabios estaban sentados en el suelo en la distancia, sin mencionar los sabios ordinarios, incluso los sabios ordinarios de la tierra no podían pararse en este momento, y muchas personas estaban paralizadas. En el suelo, incluso los soberanos de la tierra de la tribu Cuervo Dorado estaban temblando. Aunque la estrella de la llama roja se precipitó hacia Qin Chen, parecía estar suspendida sobre las cabezas de todos, y no pudieron detenerlos con el poder del soberano de la tierra. La luz de las estrellas de llamas rojas parece perforar las almas de todos, haciendo que las personas sientan terror en lo más profundo de sus corazones. El aterrador poder del reloj Wang Xin realmente asustó a muchos venerables. Si el mismo anciano terrenal no tiene el venerable dispositivo superior en su mano, solo será atacado por el reloj Wang Xin. El destino, bajo tal prestigio, no es un oponente en absoluto. Con un fuerte boom, cuando se activó la campana Wang Xin, Jiujo Edizun no se quedó atrás de los demás, su sangre era como un mar, instando al tambor haotiano. Con un boom, un golpe de tambor, los dioses están abrumados, con el grito del Jiujo Edizun, el tambor haotiano y la campana Wang Xin sonando al mismo tiempo, con un boom, los dos son invencible y los soldados decapitaron a Kim Chen al instante. El tambor haotiano voló horizontalmente, y el vacío se hizo añicos, como una montaña que suprimió los cielos, floreciendo con inmenso poder, voló horizontalmente, nadie puede detenerlo, y hay un dios de la muerte. Yumo el impulso de Tumo. Los dos soldados invencibles llegaron en un instante, sin mencionar a las otras personas, pero muchas de las veneraciones de la tierra presentes estaban tan asustadas que no pudieron evitar cerrar los ojos y bombardearon a los dos soldados invencibles. Matando, sin mencionar a Kim Chen, incluso el soberano de la tierra que está en contra del cielo será bombardeado y aniquilado. En el momento en que los dos soldados invencibles atacaron y mataron, Kim Chen se movió y el vacío tembló. En este momento, la atmósfera caótica en el cuerpo de Kim Chen surgió y el loto verde caótico floreció con un terrible caos tían el poder, combinado con el aura del enorme dragón real en Kim Chen, se precipitó a una velocidad sin igual, frente al tambor haotiano que volaba horizontalmente. La figura de Kim Chen emergió del fantasma dragón real, y de repente saludó al tambor haotiano que vino del bombardeo. Innumerables personas no pudieron evitar exclamar cuando vieron esta escena. Es demasiado tarde para que otros eviten, y mucho menos luchar. Sin embargo, Kim Chen saludó directamente al tambor haotiano, y el fantasma del dragón real sobresalió una enorme garra de dragón, se estiró en un ángulo increíble, y se encontró con el tambor haotiano que estaba explotando. Al ver esta escena, todos parecían tontos. Todos pueden imaginar que el verdadero gas de dragón que Kim Chen transforma bajo el tambor haotiano se hará añicos instantáneamente, y su cuerpo también es la carne y la sangre que será bombardeada con él. Volará, e incluso la carne será bombardeada por el tambor haotiano. Sin embargo, en este momento, sucedió algo increíble. Las verdaderas garras de la sombra del dragón atraparon el tambor haotiano, y el verdadero gas dragón que Kim Chen había transformado instantáneamente explotó y colapsó, pero Kim el poder caótico Cian en el verdadero el aire de dragón en el que se convirtió el polvo no se vio afectado en absoluto, se convirtió en una palma caótica, Cian y agarró firmemente el tambor haotiano en el vacío. ¿Qué? En este instante, el rostro de Hyuyo Edizun cambió drásticamente y se sorprendió. Su tambor haotiano fue en realidad encarcelado. ¡Bum! Hubo un fuerte ruido, el vacío se derrumbó y las estrellas de las llamas rojas estallaron y murieron en un instante. Aunque el aura aterradora de las estrellas aún no ha llegado, el vasto aura divina el poder ya ha arrasado, haciendo que la gente se sienta un poco, no hay resistencia. La campana Wang Xin lo atacó y lo mató, enroscando el cielo de estrellas y llevando el poder del venerable invencible. En este momento, incluso el soberano terrenal fuerte solo podía sentarse y esperar la muerte, y no podía detener el Wang Xin Zong es un golpe tan invencible. Sin embargo, Qin Chen ni siquiera miró a Qiyan Xin Chen en absoluto. Aotian Drum repentinamente cambió de dirección cerca de su mano e inesperadamente se estrelló contra Qiyan Xin Chen en un instante. En el momento en que se lanzó el tambor haotiano, el aire caótico en Qin Chen surgió y se vertió en el tambor haotiano, y todo el tambor haotiano se iluminó en medio de este fuego de piedra y electricidad. En este momento, el tambor haotiano se había ido, y una montaña majestuosa apareció en el vacío sin fin, como la cabeza de las montañas celestiales, en el vacío caótico sin fin, esta montaña custodiaba la eternidad. Bajo el golpe deslumbrante, el tambor haotiano estalló con el golpe más invencible, como si Tianzun sacrificara personalmente el tambor haotiano. Con un fuerte bang, entre el fuego de piedra y la luz eléctrica, Jiujo Edizun perdió el control del tambor haotiano, y el tambor haotiano se estrelló contra la estrella de la llama roja con el golpe más invencible. Con este golpe, los cielos y la tierra palidecieron, sin mencionar a todos en el vacío cercano, incluso todos los venerables en el área exterior del aura caótica se sorprendieron y sus piernas temblaron de miedo. Con un rugido extremadamente ensordecedor, la estrella de llama roja estrellada fue sacada del polvo. El tambor haotiano golpeó la estrella de llama roja, como una explosión en todo el cielo. Este fuerte ruido e incluso el gran clan dioses se sacudieron para ponerse de pie. Los dos soldados invencibles se enfrentaron con fuerza, y el tambor haotiano estalló el golpe más invencible y desafiante. No hay duda de que incluso las estrellas de llamas rojas explotadas por el reloj Wang Xin no pudieron resistir. Las estrellas de llamas rojas de repente emitieron un rugido violento, se rompieron en pedazos con un crujido y se rompieron instantáneamente. Además, esa terrible fuerza de impacto barrió hacia el reloj Wang Xin, haciendo que la tec de de Wang Yudizun cambiara enormemente, e instando apresuradamente al reloj Wang Xin a resistir. ¡Clan! El cielo estaba rugiendo, el tambor haotiano y la campana Wang Xin chocaron, y el mundo estaba en silencio, y la deslumbrante luz brillante reflejaba los ojos de todos. ¡Puf! Wang Yudizun y Hiu Yuedizun escupieron una botanada de sangre juntos, sus cuerpos temblaron, sus rostros pálidos y casi permanecieron inestables. Esta escena sorprendió a todos, todos estaban asombrados, lo que vieron, Wang Yudizun y Hiu Yuedizun unieron fuerzas, inesperadamente fue bloqueado por Kim Chen. Los dos maestros más fuertes del pináculo, que mostraban los tesoros del pináculo, en realidad estaban bloqueados, y todavía estaban bombardeados con las armas del otro. Una escena así es realmente horrible. El punto es que no pueden entender cómo Kim Chen resistió el tambor haotiano e instó al tambor haotiano. ¿No es eso un tesoro de Dayu Shenshan? ¿Cómo pudo ser controlado por Kim Chen tan fácilmente? Todos estos cambios son demasiado rápidos. Desde el hábil movimiento de Kim Chen hasta el brillante golpe, hasta el tambor haotian golpeando el reloj Wang Xing, Wang Yudizun y Hiu Yuedizun resultaron heridos. Todos estos son solo momentos. ¿Qué sucedió? Cuando los dos resultaron heridos y furiosos, la figura de Kim Chen se movió. Boom, se puso de pie directamente en un lugar de más de 7,800 millas y continuó avanzando hacia la estrella oscura. Al mismo tiempo, la mano derecha de Kim Chen tomó el tambor haotiano directamente y se lo llevó. Capítulo 3.993. Saqueo de tesoros. En unos pocos pasos, Kim Chen llegó al tratamiento de Bakihanli. La mano derecha de Kim Chen con energía caótica capturada y fotografiada directamente en el tambor haotiano. Te atreves. Al ver esto, Hiu Yuedizun rugió y lo atacó furiosamente y lo mató. No sabe cómo Kim Chen instó al tambor haotiano antes, pero no debe dejar que el tambor haotiano caiga en las manos de Kim Chen. Este es su gran tesoro de Dayu Shenshan. Si se pierde aquí, Will fue castigado por Lord Shanfu. Con un fuerte boom, una mano gigante agarró el tambor haotiano en la mano de Kim Chen. Esta mano gigante lo agarró y las reglas cayeron como una cascada. Es esta mano gigante la que puede suprimir todo. Esta mano gigante, sin mencionar el soberano de la tierra, incluso el soberano de la tierra superior no se atreve a resistirla, el poder es demasiado asombroso. Mucha gente se dio cuenta de que Hiu Yuedizun estaba desesperado y que nunca dejaría que el tambor haotiano cayera en las manos de Kim Chen, de lo contrario, el señor de la montaña Dayu tendría que matarlo. De repente, el tambor haotiano que cayó en las manos de Kim Chen fue llamado por el soberano de la tierra Hiu Yue, y tembló, tratando de volar lejos de las manos de Kim Chen. Kim Chen ni siquiera miró al Hiu Yuedizun que lo había matado. En cambio, le gritó con frialdad al Demon Li. Molly, no uses tu formación de los cien dios demonios, atrapa a estos tipos, ¿tú todavía quieres entrar en esa estrella oscura? Esta es la mejor oportunidad tú al escuchar las palabras de Kim Chen, Molly de repente abrió los ojos. ¿Cómo supo Kim Chen que su gran formación se llamaba la formación de los cien dios demonio? Sin embargo, después de que Kim Chen lo dijera, naturalmente no duraría, porque también vio que esta era la mejor oportunidad. Aunque podía obtener parte de la fuente del caos de la supresión de Kim Chen, quería entrar en la oscuridad. Las estrellas tengo que saltar sobre Wang Yidizun y otros. Ahora Kim Chen está trabajando con Wang Yidizun y otros. Ahora es sin duda la mejor oportunidad. Hay un fuerte Wang, la matriz de los cien dioses demonios al caer del cielo, cuando cayó la matriz de los cien dios demonio, instantáneamente se convirtió en una vasta matriz. Los cien dioses demonios salieron del vacío, envolvieron las edades y se convirtieron en una vasta matriz, bloqueando a más de una docena de soberanos de la tierra de Jiyue en el área. Los pináculos están todos atrapados en esta enorme variedad. La matriz de los cien dioses demonios, los cien dioses demonios se convirtieron en un solo cuerpo, y se convirtieron en un cielo atrapado. En un instante, ellos intentó detener a Kim Chen y los demás. Los muchos sabios de la tierra que han absorbido el origen del caos están atrapados en esta aterradora serie. Boom boom bang pero estos los sabios de la tierra no son como los del clan del mar. Como el soberano de la tierra, será tragado por la formación de los cien dios demonio tan fácilmente. Si esta formación de los cien dioses demonio está en su apogeo, y mucho menos estos Zun terrestres pico, yo temo que el fuerte Tianzun pueda destruirlo instantáneamente, pero la formación de los cien dios demonio de hoy está extremadamente rota. Solo puede jugar una milmillonesima parte de su poder. De repente, hubo ráfagas de sonido estruendoso dentro de la formación de los cien dios demonio. No hay duda de que muchos poderes máximos como Hyuyoedizun y Wanjidizun querían salir corriendo de esta formación de los cien dios demonio. Bajo su impacto, el sonido fue ensordecedor, seguido de un fuerte boom, y el poder del venerable fue desenfrenado. Aunque el poder de este infinito venerable estaba furioso en los cien demonios, lo sintió afuera. Aquellos que vinieron a este venerable poder divino no pudo evitar temblar y temer en sus corazones. Toda la matriz de los cien dios demonio rugió y tembló violentamente. ¿Qué tan poderoso es esto más de una docena de estatuas de tierra pico de varias razas? Es un tesoro de la cima venerable. Definitivamente es un tesoro del veterano superior. Algunas de las decenas de miles de personas atrapadas sostienen el tesoro de la cima venerable. Alguien se estremeció, su rostro pálido. Dijo. Además del Goanju Dizun y el Hyuyo Dizun, es probable que haya otros soberanos divinos de la cumbre que posean los tesoros más venerables. Ahora, más de una docena de soberanos divinos de la cumbre se movilizan juntos. ¿Cuán terrible es esto? Tal poder puede varer todo en el mundo. Sin embargo, incluso si el soberano de la tierra pináculo atrapado posee el tesoro venerable superior, no será posible atacar la formación de los cien dios demonio por un tiempo. Debes saber que la formación de los cien dioses demonio es un antiguo caos. Dios y demonio el tesoro del WoW Demon Ancestor, incluso si está roto, definitivamente no es fácil de destruir. Vamos. Mali resopló, su rostro se puso pálido, era muy difícil de controlar la formación de los cien demonios dioses, y era casi incapaz de aguantar, su figura voló hacia adentro el vacío, para entrar en un vacío más profundo, en las estrellas oscuras. Kinchen ignoró las acciones de Mali. Después de ver a Mali usando la matriz divina de los cien demonios para sellar a Uam Yedizun y otras estatuas terrenales pico, el aura caótica cayó sobre su cuerpo, hebras de seda, como un gusano de seda primavergal hilando seda. El tambor haotiano estaba envuelto capa por capa, pero el tambor haotiano todavía temblaba, tratando de escapar del control de Kinchen. El tambor haotiano en sí es una cosa que desafía el cielo. Una vez fue el tesoro del señor de la montaña de la montaña divina Dayu. Aunque se le ha dado al Hyuyo Yedizun, todavía tiene prohibiciones terribles y no puede ser fácilmente refinado. Debido a esto, cuando Aotian Drum es reprimido por el aura caótica de Kinchen, aún resistirá, tratando de escapar del control de Kinchen. Si no fuera por el aura caótica, Kinchen no podría controlarla durante demasiado tiempo, y mucho menos reprimirla. Además, Kinchen no tenía mucho tiempo, y la formación de los cien dios demonio podría no atrapar a los poderes superiores como Hyuyo Yedizun por mucho tiempo. El arte de parchear el cielo. Kinchen simplemente instó al arte de parchear el cielo e instó al poder de la sangre del rey oscuro. Esta terrible fuerza cayó sobre el tambor haotiano cuando subió, a Otiandrum se calmó de repente. Debes saber que la sangre del rey oscuro está extremadamente contra el cielo, un poderoso rey de las fuerzas oscuras, que ha sido reprimido por los antepasados del pabellón de espadas de Tonctian durante cientos de millones de años, y sigue siendo inmortal. Se puede ver que su poder es terrible. Los clones del Palace Master y otras personas fuertes pueden ser destruidos, sin mencionar un toque de marca. No es bueno, el Aotiandrum fue tomado en la formación de los cien dioses demonios, Hyuyo Yedizun repentinamente perdió la conexión con Aotiandrum. Inmediatamente se sorprendió, su rostro cambió drásticamente y supo algo terrible. Arriba. Kinchen también tiene poco tiempo, y al instante guarda el tambor haotiano y se apresura hacia la campana Wang Xin. Este tesoro también es un tesoro superior, como Kinchen no lo codiciaba. Om. Con la energía caótica que surge, Kinchen insta a la energía del loto verde caótico a suprimir el reloj Wang Xin, y al mismo tiempo, la sangre del rey oscuro vuelve a correr silenciosamente. Ah, mi reloj de las diez mil estrellas. En la formación de los cien dios demonio, Wang Yudizun dejó escapar un rugido severo, y sintió que su reloj de las diez mil estrellas se había perdido por completo. Contacto con él. Al guardar los dos grandes tesoros, Kinchen mantuvo su figura en forma, se movió y barrió directamente la distancia de ocho mil millas, profundizándose rápidamente. Ocho mil cien millas. Ocho mil quinientas millas. Nueve mil millas. Kinchen incluso superó a Molly, y capítulo entró nueve mil millas en un momento. Todo el proceso se completó de una vez, e incluso muchas personas poderosas como Yuan Yudizun no tuvieron tiempo de reaccionar. Maldita sea, este tipo. Molly se quedó sin palabras, y Wang Yudizun y los demás atrapados por él realmente dejaron que Kinchen tomara la mayor ventaja. ¡Bum! Y esto es, la matriz de los cien dios demonios se sacudió violentamente, y parecía no poder aguantar. ¡Bum! La magia gritó con fuerza, y la formación de los cien dios demonios fue absorbida instantáneamente por el cuerpo. Maldita sea, dos niños apestosos, devuélvanse mi tesoro. En ese momento, Wang Yudizun y Hiu Yudizun parecían furiosos al ver desaparecer el tambor haotiano y la campana Wang Xin. Otras cosas, perdió la razón y mató furiosamente a Kinchen y Molly. Capítulo 3994. Vórtice del caos. ¡Bum! 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 En este momento, Wang Yudizun y Hiu Yudizun se están volviendo locos, han perdido a Lord Star-Lord y los tesoros que les dieron. El reloj de las 10.000 estrellas y el tambor haotiano, uno es el tesoro del señor del palacio del dios de la estrella cuando era joven. Después de condensar el poder del señor del palacio del dios de la estrella durante muchos años, se ha vuelto extraordinario. Incluso está el señor del palacio del dios de la estrella en él. El aliento del tiempo. Esta cosa, que llevaba la misión de Wang Yudizun cuando era joven, puede describirse como uno de los tesoros más famosos del palacio del dios de la estrella. Y el otro tambor haotiano no es poca cosa. El tambor haotiano es el tesoro del señor de la montaña Daewoo. Contiene el poder especial de la montaña dios Daewoo, que simboliza el poder tótem de la montaña dios Daewoo, y su estado es infinito. No importa cuál de estos dos tesoros, son extremadamente inusuales. Aunque estos dos pesados tesoros no son los tesoros celestiales, de lo contrario, el señor del palacio del dios de la estrella y el señor de la montaña Daewoo los colocarán en el pabellón. El cofre del tesoro de los dos poderes superiores, la ayuda de estos dos tesoros para el señor del palacio del dios de la estrella y el señor de Daewoo en realidad no es tan grande. Como decirlo de nuevo, este es también el tesoro usado por los dos poseedores del poder antes de romper los cielos en los años lejanos. Aunque no es el tesoro celestial, el verdadero poder se compara con algunos cielos Zibao no es demasiado débil en absoluto. Lo que es más importante es que estos dos tesoros pueden ser estimulados por el pináculo de la tierra, que es mucho más adecuado para personas poderosas como los llamados Tianzun. Estos dos tesoros fueron otorgados por el señor del palacio del dios de la estrella y el señor de la montaña Daewoo antes de entrar en el tesoro de dios de Vientiane, el propósito es permitirles proteger su propia influencia en el tesoro de dios de Vientiane. Ahora, Qin Chen se llevó la campana Wang Xing y el tambor a Otean. Si esto es para que el maestro del palacio del dios de la estrella y el maestro de la montaña Daewoo sepan, deben ser asesinados. En este momento, Wang Yudizun y Hiu Yuedizun estaban locos, corriendo hacia Qin Chen frenéticamente, retumbando, el caótico que surgió, Wang Yudizun y Hiu Yuedizun seguían avanzando hacia Qin Chen se acercaban. No solo el Wang Yudizun y el Hiu Yuedizun, sino también los fantasmas e insectos, el ojo gigante Dizun y otras estatuas de tierra de pico, todos parecían asustados y asesinos. Estos señores terrenales ápice de muchas de las razas más poderosas del universo fueron en realidad atrapados en una gran formación por dos jóvenes, aunque bajo su bombardeo, la otra parte finalmente no pudo soportar la terrible caída a la gran formación de los dioses demoníacos. Todavía irritaba las expresiones de estos sabios de la tierra pico, una por una. ¿Qué clase de tesoro es ese? Los ojos de Yuan Yudizun y otros florecieron con una luz tenue, y sus corazones se sorprendieron. Podían atrapar tantos picos terrestres en un instante, muchas personas presentes se sintieron conmovidas por ello, e incluso los líderes del gran clan se hundieron en sus corazones. Tenga en cuenta que había otros expertos en razas importantes que estaban atrapados antes. Aunque Wang Xinbei de Yuan Yudizun y Aotian Drun de Hiu Yuedizun estaban atrapados, todavía había picos. El Eartzun tiene un tesoro de primer nivel en sus manos. Estos pináculos contienen los tesoros más importantes, que terrible poder destructivo, pero en este corto periodo de tiempo, aún no lograron romper este conjunto de demonios. Al final, Molly no pudo soportarlo y tomó la iniciativa de deshacerse de la formación de los 100 dios demonio. El tesoro de los principales venerables, a los ojos de este grupo de ancianos máximos, son soldados invencibles, pero no pueden atravesar la formación del dios demonio en poco tiempo. ¡Qué terrible es la formación! Por lo tanto, no solo Yuan Yudizun y los demás fueron movidos, también hubo muchas potencias superiores que también los mataron locamente, pero sus ojos estaban fijos en Molly. Obviamente, el propósito era para Molly. La formación de los 100 dios demonio. H.M.P.H., vamos. Al ver esto, Kim Chen y Molly se burlaron, sin ninguna preocupación, pero continuaron avanzando. En este momento, han llegado a la región de 9000 millas, a menos de 1000 millas de la estrella oscura, y no hay necesidad de preocuparse por Yuan Yudizun, quien puede matarlos en poco tiempo. Justo cuando Kim Chen y Molly estaban a punto de continuar avanzando, de repente, hubo una explosión, un rugido violento y el caos sin fin se originó en el cielo. En este momento, hebras del origen del caos repentinamente se precipitaron hacia las estrellas oscuras, y estas hebras del origen del caos se precipitaron directamente al vacío como una espada divina, entrelazadas en el vacío, formando una imagen la magnífica escena, la aterradora marea de caos, barrida como el océano. ¿Qué pasó? Todas las personas presentes no pudieron evitar sorprenderse por el cambio repentino, e inmediatamente miraron hacia las profundidades de las estrellas oscuras. Kim Chen miró hacia atrás y vio que el origen del caos se elevaba hacia el cielo, sus ojos se condensaron inmediatamente, estaba parado a nueve mil millas de las estrellas oscuras, sus ojos florecían con luz divina y miraba vagamente entonces, entre las estrellas oscuras, apareció un vórtice caótico. En ese vórtice caótico, parecía haber un mundo caótico. El código provenía de una sensación de conmoción que parecía enfrentar al universo original, que conmocionó el corazón de Kim Chen. Kim Chen. Muchacho de la raza humana, debería haber el espacio interior de esta estrella oscura. Si el vicaótico deja de estar sobre esta estrella oscura, entonces debe estar en este espacio interior. Hong Wan Zulong al ver el remolino, inmediatamente le habló a Kim Chen en voz alta. En el otro lado, los arcoiris mágicos florecieron en los ojos de Molly. Obviamente, el ancestro demonio Luou debe haberle dicho la verdad. Vamos. Kim Chen parecía emocionado, este vórtice caótico, capítulo apareció una vez, Kim Chen naturalmente no quería perder esta oportunidad, después de que apareció este vórtice caótico, Kim Chen inmediatamente instó el caótico King Lian en su mente camino hacia el caótico vórtice. Hubo un fuerte boom y el cielo se derrumbó. En este momento, Wan Yud y Zulong y otros ya habían matado a unos cientos de millas de Kim Chen. Las estrellas en el cuerpo brillaban y el poder del origen del venerable estaba funcionando. En el interior, hay otras carreras de alto nivel de la cima y fuertes. Qué aura más espantosa es que una deidad terrenal pináculo esté sosteniendo el tesoro de un maestro de alto nivel. La majestad baila salvajemente, como un dios furioso, no tiene la culpa de su furia. Como líder del poder superior, tiene el tesoro más grande en su mano y fue atrapado por un joven. Esto definitivamente es una vergüenza para él. Pequeña bestia, entrega el reloj de las 10.000 estrellas, de lo contrario esta constelación nunca te perdonará. Todo el cuerpo de Wan Yud y Zulong brilló con estrellas, como el mismo dios, rugió, y el rugido estalló en el vacío. Vamos. Kim Chen ignoró a Wan Yud y Zulong en absoluto, gritó en su corazón, y en un instante, Kim Chen corrió hacia el vórtice caótico. ¡Bum! Una terrible marea caótica bombardeó a Kim Chen. Después de una distancia de 9.000 millas, esta marea caótica contuvo un impacto terrible, lo que hizo que Kim Chen resoplara y crujiera su cuerpo. Pero Kim Chen no se detuvo en lo más mínimo, el loto verde caótico reflejado en el cielo sobre el alma, resistiendo la fuerza de la marea caótica, e incluso negándose a absorber el origen caótico y acercándose al vórtice caótico un poco. Porque nadie sabe cuánto durará este vórtice caótico. En caso de perderlo, Kim Chen teme no volver a encontrar una oportunidad. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 3.995. ¿Eres tú crack? Haz click. Kim Chen escuchó un sonido desgarrado de su cuerpo, y su cuerpo temblaba violentamente bajo el aire caótico. Sin embargo, Kim Chen apretó los dientes y avanzó gradualmente. Las mareas caóticas frente a él seguían llegando, haciendo que Kim Chen pareciera haber caído en el mundo de innumerables erupciones volcánicas. Paso a paso, paso a paso, un mundo a la vez, en esta piedra, fuego y electricidad, cada paso que da Kim Chen es extremadamente difícil, pero camina con extrema determinación, sin ninguna razón para retroceder. ¡Bum! Los ataques de Wang Yi Dizun y otros desaparecieron en el vacío uno tras otro. En este momento, Kim Chen había alcanzado una profundidad de 9500 millas. Sus ataques fueron completamente resistidos en esta marea caótica. No tan lejos. Incluso, si atacaban por la fuerza, serían atacados por la marea caótica que inmediatamente estalló y abandonó la región de la estrella oscura. Por lo tanto, solo podrían soportar la ira y seguir adelante. Pequeña bestia, incluso si huyes al fin del mundo, este asiento te matará. Wang Yud Izun y Hu Yue Dizun caminaron hacia Kim Chen con dificultad, mientras se enfrentaban a Kim, que era un un poco más cerca del remolino, rugió Chen Kuan. Los dos no solo necesitan venganza, sino que también recuperar la campana Wang Xin y el tambor Aotian en su poder. De lo contrario, si pierden estos dos tesoros, se convertirán en pecadores del palacio del dios de la estrella Ida Yu Shensan. ¡Bum bum bum! El vórtice caótico apareció y muchas personas encontraron que algo andaba mal. Yuanungizun y otros también se levantaron y caminaron hacia aquí. Han estado en esta área de 8000 millas durante muchos días, y no han estado seguros de poder ingresar a las estrellas oscuras, pero ahora ven a Kim Chen y Molly caminando desesperadamente hacia el caótico vórtice, y estaban tan cerca que no pudieron evitarlo más, y partieron uno tras otro. Las potencias de 10.000 razas se están acercando a las estrellas oscuras. Kim Chen es sin duda el más cercano. Haga clic. Su cuerpo se estaba desmoronando en la marea caótica, y comenzaron a aparecer huecos en su cuerpo. El origen caótico y ondulante fue absorbido por el loto verde caótico en su mente, pero era demasiado tarde para detener el impacto del origen caótico. Su cuerpo de dragón está comenzando a romperse. Niño humano, espera, dijo Hongwan Zulong con nerviosismo. Puede sentir que el cuerpo de Kim Chen ha alcanzado un límite. El vórtice del caos ya está muy cerca de Kim Chen, y solo queda un poco de distancia. Solo hace falta que Kim Chen cruce para entrar. Pero fue aquí donde los pasos de Kim Chen se detuvieron y no pudo avanzar más. Ah. Rugió Kim Chen, y las escamas de dragón reales en su cuerpo comenzaron a romperse poco a poco. Esta marea caótica es demasiado aterradora, tan fuerte como Kim Chen, y no puede aguantar más. Si no hubiera tenido el loto verde caótico en su mente para suprimir la era eterna, han sido aplastados. ¿Qué? Afuera, muchas personas están conmocionadas. La fuerza de Kim Chen es obvia para todos antes, e incluso Kim Chen no puede resistirlo. ¿Qué tan aterradora es esta marea caótica? No Kim Chen siente que su cuerpo está a punto de romperse por completo. Tiene la sensación de que si realmente entra en este vórtice caótico, se verá afectado instantáneamente por este caos. El vórtice se convirtió en polvo y desapareció. Y, en la oscuridad, una fuerte sensación de crisis fascina a la mente de Kim Chen, como si hubiera algo aterrador en el vórtice caótico, siempre que entre, será tragado. Sin entrada, nunca entre. Este tipo de sentimiento subrepticio resonaba constantemente en la mente de Kim Chen. Esto hizo que el corazón de Kim Chen palpitara. Esto es una especie de intuición. Kim Chen creía mucho en su intuición. Una vez, fue este tipo de intuición la que lo salvó innumerables veces. ¿Podría ser que esta vez, este vórtice caótico? ¿Existe realmente un peligro en el que no pueda competir? Regresa. El corazón de Kim Chen es sobrecogedor. Esta es la base de su supervivencia, si no fuera por esta intuición, habría muerto en los cielos muchas veces. Pero cuando Kim Chen estaba a punto de retirarse, de repente, en el vórtice caótico, apareció una figura vagamente. Esta es una figura extremadamente elegante, incapaz de ver su rostro, pero como una orquídea del valle vacío, y como un loto oscuro que florece en el abismo, extremadamente puro, lo que le da a Kim Chen una fuerte familiaridad del sentido de... Es si si. Kim Chen estaba emocionado, esta figura es exactamente la figura de una mujer demonio que había visto antes de entrar en el escondite del dios de Vientiane. Ella nació del cielo. Volando por el cielo, como un shock, a través del cielo, y luego desapareció. Con la sensación familiar, aunque Kim Chen nunca ha visto la cara del otro, la figura hace que Kim Chen sienta que definitivamente es alguien con quien está familiarizado. El aura mágica dejó a Kim Chen extremadamente intoxicado. Pensando. Kim Chen vibró, mirándola, esta mujer está en el caos, su figura es borrosa, su cuerpo es elegante, aunque no puede ver la cara real, pero cuanto más se ve, más familiar se siente, hay un ajuste y una conexión espirituales. Pero el aura de esta mujer aturdió a la eternidad, emergió en el caos, suprimiendo el cielo. Esta mujer se asoma en el vórtice caótico. Aunque su figura es tenue y no puede ver el verdadero rostro, Kim Chen puede sentir que es hermosa y difícil de describir, como si fuera del fin del camino de las hadas. Las criaturas irreales que vienen son perfectas, incapaces de detectar el más mínimo defecto. La ropa está revoloteando, volando en el cielo, la belleza es extremadamente hermosa, y la belleza es incomparable. Además, tiene un aura mágica y es como un demonio cruel. La fusión del ki de hadas y el ki mágico es una combinación perfecta, y no tiene paralelo en el pasado y el presente. Kim Chen abrió mucho los ojos y quiso ver el rostro de la otra persona con claridad, pero realmente no podía verlo, porque la figura de la otra persona siempre estaba cubierta con una capa de niebla, cubriendo todo, haciéndolo imposible de ver a través. Ella está en este vórtice caótico. Sí sí, eres tú. Murmuró Kim Chen, su cuerpo temblando de emoción y lágrimas en los ojos. En este momento, no sólo Kim Chen, Moli, Wanundi Zun y otros, sino que también vieron a una mujer en el vórtice caótico, sobre el mundo, flotando como un hada. Hay una mujer en esta estrella oscura. ¿Quién entró en esta estrella oscura antes que todos ellos? Wanji Zun y otros se sorprendieron. Esta persona en el lado de la raza demoníaca, la mirada del Wanundi Zun se entrecerró. Parece que es ella el cuerpo del alma profunda sacudió, junto a él, las estatuas terrenales de los demonios superiores, como los demonios muertos, los demonios santos y los demonios del cielo, todos temblaron, porque también reconocieron que esta mujer era la que salió del abismo del reino de los demonios, demasiado parecidos. La figura era sólo un destello, y luego, desapareció por completo, como si nunca hubiera aparecido antes. Pero Qin Chen sabía muy bien que definitivamente había una figura parpadeando antes. ¡Hom! La marea caótica está aumentando, y la aparición repentina del vórtice caótico se está reduciendo lentamente en este momento, y parece estar disipándose aquí. Si no vuelve a entrar, me temo que no habrá ninguna posibilidad. Capítulo 3996 En el remolino Sí sí. Qin Chen apretó los dientes, sus ojos instantáneamente se volvieron determinados. ¡Bum! Incluso si había una fuerte crisis en su mente, Qin Chen todavía se movía, apretando los dientes y corriendo hacia el caótico vórtice. En el momento siguiente, la figura de Qin Chen fue repentinamente tragada por este vórtice caótico. ¡Maldita sea, ese vórtice caótico va a desaparecer! Detrás de Qin Chen, Molly apretó los dientes. ¡Muchacho, apúrate! Demonzut dijo ansiosamente. Cuando este vórtice desaparezca, estás pensando en entrar en las estrellas oscuras. Me temo que tomará mucho esfuerzo. ¡Vamos! El demonio ruge, y las pupilas florecen con cierta luz mágica. En el cuerpo, el poder del demonio está aumentando, y el poder del antepasado demonio Lugo resiste constantemente el poder del caos para él acercándose paso a paso al vórtice caótico, y finalmente entró en el momento en que el vórtice se cerró. Con un estallido, al momento siguiente, el vórtice se cerró y una fuerza aterradora del origen del caos se desvaneció. No muy lejos, Wang Yud y Zun y los demás escupieron una botanada de sangre, mirando aterrado. ¡Maldita sea, ni siquiera entraron en este vórtice! En el remolino, Kim Chen sintió que una fuerza poderosa se apoderó de él, y después de que Kim Chen se recuperó, había un gran vacío frente a él. A diferencia del lugar anterior, aquí hay un vacío. Parece que han sido teletransportados a otro mundo. Aquí no hay vida, no hay cosas, solo un vacío sin fin. Además, en el vacío, todo el poder del origen del caos persiste. ¿A dónde vas ahora? Kim Chen no pudo evitar preguntar mientras miraba el vacío interminable frente a él. Hong Wang Zulong también frunció el ceño. Aquí, todo el caos en el mundo, como el mundo sin abrir de Hong Men, no discirne la dirección. Avanza y sigue el poder del caos. Si adivino correctamente, el muro de jade del caos definitivamente está aquí. Kim Chen, basado en las palabras de Hong Wang Zulong, sintió el mundo. Cuando el aura del caos avanzó lentamente y los orígenes del caos se alejaron del cielo y la tierra. Kim Chen siguió el poder del caos primordial a través del vacío durante mucho tiempo, y finalmente vio una luz plateada brillante, deslumbrante y seductora. Cuando Kim Chen vio la escena frente a él, no pudo evitar sorprenderse. La fuente del caos cayó aquí como una cascada. Aquí, la fuente del caos reunió un caos vasto e ilimitado. El río no tiene límites, y cuando miras a tu alrededor, no puedes ver el borde. El largo río del caos se ondula con olas plateadas, parece muy soñador, parece ser un océano plateado, pero es como una reunión interminable de caos, la luz brillante no es tan real, es sensación de ensueño. ¿Dónde está este lugar? Kim Chen se sintió conmovido por la caótica luz plateada frente a él. Es increíble que tal lugar exista en el mundo. ¿Y, dónde está Sisi? No lo sé. Ong Wanzu lo negó con la cabeza, sus ojos eran profundos, y miró el caótico río ondulante frente a él, un río caótico tan vasto e interminable, ya sea nacido del cielo y tierra, o creado por otros. ¿Cómo son las manos? No lo sé. Nunca he estado aquí, pero con tantas fuentes de caos, solo hay una posibilidad, es decir, el muro de Jade del caos está aquí. Si lo buscas, definitivamente lo encontrarás. Ong Wanzu lo dijo. ¿A dónde deberíamos ir ahora? Kim Chen miró el río caos frente a él, sin saber a dónde se dirigía, el vasto río frente a él parecía ser todo el cielo, lo que lo hacía imposible. Para ver el final. ¡Guau! Cuando Kim Chen preguntó, como si el sonido del agua sonara, un enorme escarabajo de llamas saltó, y este escarabajo de llamas de alto salto provocó olas altas, y la atmósfera caótica se derramó, dejando como si la gente escuchara el sonido nítido de las cuentas, cayendo sobre un plato de Jade. Kim Chen no pudo evitar sentirse conmovido cuando la diosa tortuga del sol ardiente vio este escarabajo de llamas saltando alto. No esperaba encontrarse con la tortuga dios del sol ardiente aquí. Al principio, esta ardiente tortuga solar desapareció directamente después de entrar en la estrella oscura. Kim Chen pensó que estaba en algún lugar de esta estrella oscura, y quien sabía que había entrado en la estrella oscura. Esto también muestra que por encima de las estrellas oscuras, obviamente hay lugares para entrar al interior. La tortuga solar ulanada muy feliz en este río caótico, saltando alto, sumergiéndose profundamente, nadando hacia el otro lado del río caótico a gran velocidad. Sigue así. Dijo Onguan Zulon emocionado. La tortuga del sol abrasador es un dios natural, siguiéndolo, es posible encontrar el bicaótico de Jade. Cuando escuchó las palabras del dragón ancestro, Kim Chen inmediatamente se convirtió en un verdadero dragón, motivados por los mil años de luz, persiguieron el lugar donde estaba la tortuga bajo el fuerte sol. En este río caótico, la tortuga del sol ardiente es extremadamente rápida, pero la luz de los mil años de Kim Chen no se perderá para el dios del sol ardiente aquí, y alcanzó al dios del sol ardiente. Sol en un abrir y cerrar de ojos. Tortuga. Síguelo. Dijo Onguan Zulon. Sin necesidad de su recordatorio, Kim Chen siguió instando a los mil años de luz y siguió de cerca a la tortuga del sol feroz. Ya sea que la tortuga del sol ardiente saltara o se zambulló, no podía deshacerse de Kim Chen. ¿Puede la diosa tortuga del sol fuerte llevarnos a donde vamos? Kim Chen no pudo evitar preguntar mientras observaba a la diosa tortuga del sol fuerte nadando a una velocidad extrema. Onguan Zulon asintió y dijo. Absolutamente, la tortuga del sol ardiente no es tan simple como un escarabajo de las llamas. Es un dios nutrido aquí, y contiene la suerte aquí, no lo desprecias. De esta manera, en este río caótico, Kim Chen persiguió a la tortuga gigante del sol, y la tortuga del sol nadaba extremadamente rápido, llevando a Kim Chen profundamente. Cuando Kim Chen perseguía a la tortuga del sol feroz en el río caos, Molly también entró en este vacío, pero desafortunadamente, su suerte no fue tan buena como la de Kim Chen. Esperándolo en Luo cuando el antepasado demonio la guía llegó a este río caos, Kim Chen y la tortuga divina de Liyang ya habían desaparecido. No pudo encontrar a Kim Chen, y solo pudo buscar sin rumbo fijo en este río caótico. Y cuando Kim Chen y Molly entraron en las estrellas oscuras, el vacío exterior no sabía cuántas personas se volvieron locas o cuántas personas se volvieron locas de ira. Pequeña bestia, a menos que no salgas, nunca te salvarás. Hubo un rugido salvaje en el vacío. Al final, incluso Wan Yidizun y Hyuyo Edizun se rindieron, incluso si se acercaban, no podían encontrar el Chaos Vortex, e incluso las estrellas oscuras no podían subir. Todos se detuvieron a más de 9000 millas y no pudieron moverse bajo la marea caótica. En este momento, solo pueden continuar sentados aquí con las piernas cruzadas, absorbiendo el poder del origen caótico, y esperar hasta que hayan absorbido suficiente caos para entrar en las estrellas oscuras. Tal vez suerte, pero ese vórtice caótico reaparecerá en ese momento. Definitivamente hay un gran secreto en el vórtice caótico, hay tesoros pesados los ojos de Wan Yidizun eran fríos y asesinos. Aunque no podían entrar, solo tuve que esperar a que saliera Kim Chen. Seguramente se convertirá en el objetivo de las críticas públicas. Capítulo 3997. Isla de la pared de cristal. En el largo río del caos, Kim Chen controla el poder del caos y se convierte en una serpentina, siguiendo a la tortuga del sol abrasador. ¡Bum! La tortuga del sol abrasador nada en este río caótico, libre y libremente, sin prestar atención a Kim Chen que lo sigue. Al ver esto, Kim Chen miró fijamente el río caos debajo, sus ojos brillaban levemente. Este vasto e ilimitado río de caos en realidad está todo condensado desde el origen del caos. El origen del caos que fue difundido por las mareas del caos en las estrellas oscuras es muy probable que sea un rayo filtrado desde aquí. Es solo un chapuzón. Si la fuente del caos en el mundo exterior son los hilos de agua, entonces el río caótico frente a los ojos de Kim Chen es un océano sin límites, vasto e ilimitado, y la otra orilla no se puede ver. La brecha entre los dos es demasiado grande para ser razonable. Kim Chen bajó la cabeza, miró a la divina tortuga del sol y suspiró en su corazón. No es de extrañar que esta divina tortuga del sol sea tan poderosa que incluso los fuertes del nivel soberano de la tierra no se pueden mover, y se tritura fácilmente en escoria. Viviendo todo el año en los vastos ríos y mares llenos del origen del caos, ¿cómo puede el señor de la tierra ser capaz de destruir a Kina? Me temo que incluso si Tianzun viniera, es posible que no pueda capturarlo. E. El origen del caos ondulante se convirtió en hebras de humo, vertiéndose en la mente de Kim Chen, el loto verde caótico en la mente de Kim Chen, balanceándose en el aura del origen del caos, reflejando la vida eterna. No sé cuánto tiempo ha pasado. De repente, Kim Chen vio que en las profundidades de este vasto río caótico, no, apareció inesperadamente una niebla negra. La niebla permaneció aquí con una atmósfera oscura extraña y profunda. Fang Tian di conmocionó el corazón de Kim Chen de repente. Vaya. Después de acercarse a esta niebla, la tortuga del sol fuerte no se adentró profundamente en la niebla. En cambio, flotó sobre el río caos. Girando la cabeza, esos ojos inteligentes miraron a Kim Chen, y había algo en sus ojos, sin saber el significado del camino, al momento siguiente directamente se dio la vuelta y se hundió en el caótico río, luego de un meneo de cola, desapareció y no supo a dónde iba. Esta tortuga solar ardiente sabe que la he estado siguiendo, dijo Kim Chen con sorpresa. La diosa tortuga del sol fuerte está viva y, naturalmente, sabe todo lo que haces, pero la tortuga diosa del sol fuerte es de genio apacible y generalmente no tomará medidas. Siempre y cuando no te molestes él, no tienes que preocuparte por la seguridad. Hong Wang Zulong se preguntó. ¿Pero esta tortuga del sol abrasador realmente te traerá aquí? Entonces, debe haber algo extraño aquí, y es la rareza de la tortuga del sol abrasador que quieres que conozcas. Los ojos de Kim Chen se entrecerraron, y la tortuga divina del sol ardiente extrañamente lo trajo aquí, lo cual debe tener su propósito. Kim Chen salió y llegó directamente a la superficie del río Brumoso. La niebla oscura y ondulante cubría todo, y en esa niebla oscura, parecía haber algo allí. ¿Este es el poder de la oscuridad? Kim Chen tocó la niebla oscura con una mano, sus ojos se condensaron y la niebla oscura exudaba una atmósfera fría y fría, y en realidad era con el poder de las tinieblas muy similar, no, este es el poder de las tinieblas. Es solo que este poder de la oscuridad es diferente del poder de la sangre del rey oscuro que Kim Chen ha absorbido del abismo de la espada del entierro. Parece ser un poder de la oscuridad que combina otros poderes, dando a las personas un sentimiento incomparablemente puro. ¿Por qué aparece aquí el poder de la oscuridad? Kim Chen se sorprendió. Las fuerzas oscuras son la fuerza más aterradora que invade el universo. ¿Alguien de la raza oscura ha entrado en la caótica galaxia en las profundidades del dios de Vientiane? Si la caótica pared de Jade no está aquí, la gente oscura nunca la obtendrá. Kim Chen no podía pensar demasiado en su corazón, y su figura ha entrado repentinamente este lugar en una niebla. Oh no. En la niebla, sonaron sonidos como fantasmas aulladores, y los sonidos de demonios llorando y fantasmas aulladores continuaron inundando la mente de Kim Chen, causando que la mente de Kim Chen estuviera mareada y mareada. Perdió el contacto por completo. Al entrar en esta niebla oscura, Kim Chen sintió como si hubiera caído en un abismo sin fin. Kim Chen perdió por completo el sentido del entorno. Este poder es de hecho algo único. La voz del hombre llegó con solemnidad. Este es el poder de la oscuridad, dijo Kim Chen solemnemente. ¿El poder de la oscuridad? Se preguntó Hong Wang Furong. No conoces al predecesor del dragón antiguo, el universo de hoy está en crisis, y la fuente de la crisis son las fuerzas oscuras fuera del universo. Esta fuerza oscura cultiva este tipo de oscuridad. Poder. Usan este poder para confundir a los demonios, dejar que los demonios se conviertan en sus lacayos, y luchar por ellos en el universo. Kim Chen hablará brevemente sobre la situación en el mundo actual. La invasión de fuerzas oscuras desde fuera del universo. Hechizando a los demonios. Hong Wang Ancestral Dragón frunció el ceño. No sé cuáles son las fuerzas oscuras de las que estás hablando, pero aunque esta fuerza es especial, hay uno de nosotros en él. El aliento original de este universo es imposible. Kim Chen negó con la cabeza. El poder de las tinieblas es repelido y oprimido por el universo y el cielo. ¿Cómo puede tener el origen del universo? No lo sé, pero en mi opinión, este poder tiene un rayo del origen del universo, pero ahora solo tengo un alma remanente, y puede que mi percepción sea incorrecta. Arriba. Hong Wang Ancestral Dragón solo tiene un alma remanente, y el cuerpo no está allí. No estoy lo suficientemente seguro. Kim Chen está desconcertado, pero también sabe que ahora no es el momento de enredarlos, el primero la cosa es encontrar el Chaos Hadebi. Es solo que en esta niebla oscura, Kim Chen se ha hundido completamente aquí, casi sin percepción. H.M.P.H., no lo creo, estas brumas oscuras pueden oscurecer por completo el aura del caos. Kim Chen instó al loto verde caótico en su mente, y Kim Chen se llenó de alegría de inmediato, porque sintió un aura caótica fuerte débilmente en las profundidades de esta niebla oscura, atrayéndose a sí mismo. Realmente funciona. Kim Chen estaba emocionado y avanzó lentamente, el poder de la oscuridad ondulante permaneció alrededor del cuerpo de Kim Chen, y hebras de oscuridad entraron lentamente en el cuerpo de Kim Chen. Este rastro de poder fue lentamente absorbido por la sangre del rey oscuro de Kim Chen. No sé cuánto tiempo ha pasado. Kim Chen vio la niebla oscura ondeando frente a él, y Kim Chen vio que una isla apareció en la niebla oscura ondulante. La isla está llena de paredes de cristal claro. El jade caótico del mapa es muy similar. Chaotic Jade Vi. Dijo Hong Wang Zulon emocionado. Esta pequeña isla está formada por grandes piezas de jade caótico, y debe haber jade caótico en ella, porque sólo el jade caótico puede dar a luz a tantos jade caóticos. El caótico jade vi, debe estar en el centro de esta caótica isla de jade. Árbol del caos. Al mismo tiempo, Kim Chen también vio que un árbol frutal en la caótica isla de jade estaba ubicado en el centro de esta caótica isla de jade. Kim Chen y los demás lo vieron antes y luego entró en el árbol del caos en las profundidades del dios escondido de Vientiane. Capítulo 3998. Condensando el mundo del caos. Vaya. Kim Chen se dirigió directamente hacia la caótica isla. Uuuh. Y en este momento, el poder de la oscuridad alrededor de la isla surgió repentinamente, y luego Kim Chen vio que en la oscuridad sin fin, una figura elegante se alzaba. Sí sí. La figura de Kim Chen se sorprendió, y después de mirarlo, esta elegante figura se llenó del poder de la oscuridad y la oscuridad incontable. El poder de la sangre del rey oscuro en el cuerpo de Kim Chen se despertó de alguna manera. No, ¿por qué si sí tiene un poder oscuro tan fuerte? Kim Chen se sobresaltó, una luz fría salió de sus ojos, cuando se convirtió si sí en la oscuridad gente de influencia. Este tipo de poder oscuro puro es más puro que cualquier poder oscuro que Kim Chen haya visto jamás, y ni siquiera es más débil que su poder de sangre del rey oscuro. ¡Bum! Kim Chen se acercó rápidamente a la figura, pero cuando Kim Chen se acercó al oponente, el poder de la oscuridad ondulante surgió, haciendo imposible que Kim Chen se acercara. En la oscuridad, una fuerza terrible nos rodea. Vaya, hay rareza aquí, esta persona está refinando algún tipo de tesoro, primero refinando el jade del caos. Hong Wan Zulong pareció sentir que algo andaba mal y dijo con voz profunda. Kim Chen lo miró fijamente y vio la luz ondeante surgiendo sobre esta figura. Frente a esta mujer, una luz negra retorciéndose envuelta en una oscuridad profunda y aterradora. ¡Bum! La oscuridad ondulante se originó en esta mujer, que irrumpió en la luz con un esmalte vidriado. Esta fuerza es extremadamente aterradora, lo que le da a Kim Chen un fuerte impacto y opresión. ¡Vamos! Los ojos de Kim Chen estaban fríos, y tomó una decisión decisiva y se dirigió directamente hacia la caótica isla de Jade. Al acercarse a la isla de Jade del caos, el aura del caos surgió, Kim Chen sintió de inmediato un fuerte impacto, incluso esta isla de Jade del caos no se podía acercar, ¿cómo absorber este Jade caótico? Deslizó su mano, y su poder de rodadura fue a capturar la isla del caos Jade, pero no pudo capturarla en absoluto. Vaya, el chaos Jade vi no es como si pudiera ser recogido. Sin la aprobación del chaos Jade vi, incluso en el apogeo de este asiento, no podrá ser tomado en absoluto. Solo tú eres el espacio de la buena fortuna. Tal vez haya una cierta posibilidad. El corazón de Kim Chen se movió e inmediatamente instó al disco de Jade de la buena fortuna del universo. Cuando el disco de Jade de la buena fortuna del universo fue impulsado, tronó y rugió en la caótica isla de Jade en la distancia. Jaja, niño humano, apúrate. Hong Wang Zulong está encantado. Kim Chen instó por completo al disco de Jade de la buena fortuna del universo. Cuando el disco de Jade de la buena fortuna del universo se activó por completo, toda la caótica isla de Jade se estremeció y fue atraída lentamente por el disco de Jade de la buena fortuna del universo. Ven. Vaya. Inumerables vibraciones caóticas de Jade en la caótica isla de Jade, un bi de Jade floreciendo con el origen del caos voló y luego entró en el disco de Jade de la fortuna del universo de Kim Chen. Boom. Cuando este caótico abedul de Jade entró en el disco de Jade de Kim Chen, todo el disco de Jade rugió repentinamente. Antes de que Kim Chen entendiera lo que estaba pasando, el disco de Jade era feroz. Cuando tembló, el mundo de todas las cosas en él tembló de repente, y todo el universo del disco de Jade de la buena fortuna comenzó a vibrar violentamente. Los orígenes del caos surgieron continuamente del caótico babero de Jade y rápidamente se fusionaron en cada rincón del disco de Jade. El rugido en el disco de Jade de la buena fortuna en el universo es cada vez más fuerte, e incluso truenos estallan en la brecha. El dragón, la hormiga y el pequeño fuego se escondieron apresuradamente bajo el árbol mágico del diez mil mundos, sin atreverse a moverse. Tan pronto como Kim Chen quiso averiguar qué había pasado con el disco de Jade, sintió que su alma zumbaba. En este momento, su alma pareció abandonar su cuerpo y el disco de Jade de la buena fortuna todas las implicaciones se fusionan. El estruendo continuó, pero la conciencia de Kim Chen se separó gradualmente de su cuerpo. Antes de que Kim Chen se horrorizara y tomara medidas, apareció un mundo claro en su conciencia. Este mundo parecía ser un trozo de papel blanco, este pieza de papel blanco necesita ser perfeccionado y formado por él. Kim Chen imaginó inconscientemente el mundo que quería. Acababa de pensar en un río, y un río interminable apareció en este mundo en blanco. El agua crecía y se extendía muy lejos. En este momento, Kim Chen ha llegado a comprender un poco y ya no piensa en el resto. Entre la conciencia y la conciencia divinas, montañas, bosques, lados, ríos y mares, montañas de hielo y picos nevados. Están brotando poco a poco como brotes de bambú aparecieron en este espacio en blanco. A medida que su conciencia se extendía lentamente, las estrellas del universo, el sol, la luna y las estrellas se formaron gradualmente alrededor del disco de Jade. ¡Bum! Además, también han aparecido varias leyes, que se derivan naturalmente. El poder de las leyes se establece de la nada en este disco de Jade de buena fortuna. La atmósfera del universo y el dominio del mundo ha llenado lentamente el universo entero. Esta pieza la el mundo caótico tiene tormentas, hielo y nieve, nublado, soleado, redondeado. Los cinco elementos se alternan con primavera, verano, otoño e invierno. Se derivan el día y la noche, y luego la tierra, el agua, el fuego y el viento se deriva. Todo comenzó. Todavía se formó lentamente por la conciencia de Qin Chen, pero luego, fue la formación natural de este mundo, sin ninguna pausa o parada. ¡Ja ja ja! El predecesor de Hongwan Zulu se rió a carcajadas en el interior del mundo del caos, en realidad vio el nacimiento de un mundo del caos. El poder de las reglas y las leyes del cielo y la tierra gradualmente hizo que Qin Chen fuera un poco más claro, y su conciencia se estiró nuevamente, queriendo expandir su mundo aún más, pero como su dios cuando la conciencia tocó lo vago núcleo de Jade caótico en el borde del disco de Jade de la buena fortuna de Qin Kun, su conciencia le dolía y el terrible núcleo caótico se precipitó en su mente. Al momento siguiente, volverá a no poder aguantar, quedará completamente en blanco. Las pequeñas hormigas y el pequeño fuego que presenciaron la formación completa de la placa de Jade de la buena fortuna del universo quedaron completamente atónitos. Ellos vieron claramente la placa de Jade de la buena fortuna del universo desde un pequeño mundo para formar un vasto mundo que contiene la gran dao del cielo y la tierra formó un mundo caótico. El jefe abrió el mundo del caos. La pequeña hormiga tomó aliento y murmuró. También somos criaturas caóticas. Cuando se formó el mundo del caos, estaban también rodea el asombroso poder del caos, este es el mundo universal de este mundo del caos. El pequeño dragón también reaccionó en este momento. Hizo clic en su boca y parecía recordar el proceso de apertura del mundo. Estaba más cerca de la transformación que las pequeñas hormigas y el pequeño fuego. Boom, el pequeño dragón estaba en el momento en que se formó el mundo caótico. Comenzó a metamorfosearse lentamente, comenzó a metamorfosearse en el dragón real. Xiao Yi y Xiao Wu están muy emocionados. Han presenciado la apertura de este mundo caótico. No solo son criaturas cósmicas, sino que también pueden poseer una especie de poder mágico para abrir el mundo. Capítulo 3.999. Aura de armonía. Boom. La apertura del caos ondulante, el muro de Jade caótico se fusionó con el mundo, formando un mundo vasto y eterno. El poder de ese origen del caos horrible ha hecho que todas las criaturas en los discos de Jade del cielo y la tierra tener una transformación sin precedentes. Rugido. Un dragón real se eleva hacia el cielo. Este es un pequeño dragón. El poder del dragón real está aumentando. Su alma de dragón se ha despertado. En este momento, el origen del caos hizo que su cuerpo cambiara en un velocidad asombrosa reencarnado como un dragón real, el dragón salvaje ondulante, floreciendo en su cuerpo, como un dios dragón. Pequeñas hormigas y Xiao, sus cuerpos están llenos de auras caóticas, y cada uno también ha sufrido una transformación, una especie de temperamento, cambios sutiles en sus cuerpos. Este es el aura de Ongmen, la apertura del universo, la primera fuerza cuando nació un mundo, y la fuerza más poderosa del mundo, como el dragón ancestral, como el ancestro demonio del Wu. En la antigüedad, cuando el universo se abrió, salieron del caos, despertaron del cosmos, llevaron el destino y alcanzaron un reino que innumerables criaturas no podrán alcanzar en el futuro. Porque son seres primordiales. Es la existencia que nació del cielo y la tierra al comienzo del universo. Ahora, Xiaolong, Xiaoyi y Xiaowo han sido todos bautizados por esta fuerza. Es cierto que el disco de Jade de Gran Fortuna de Qin Chen no se puede comparar con el universo, pero ya ha tomado forma. Ja ja ja, el mundo del caos, realmente es el mundo del caos. El dragón antiguo está orgulloso en este plato de Jade, con el aura ondulante de grandeza en aumento, y se ríe al cielo con. Sus ojos tenían una frialdad sin precedentes, una determinación sin precedentes, una emoción sin precedentes y una emoción sin precedentes. Durante cientos de millones de años, se hunde aquí, a pesar de que su alma se repara lentamente para formar un terrible lago de almas, e incluso supera el antiguo período pico en el poder del alma, pero sólo puede ser atrapado. Por lo tanto, durante cientos de millones de años, he caído en este lugar poderoso pero marchito. Es invencible, es inmortal, su alma es inmortal, no morirá, pero ¿de qué sirve esto? Innumerables épocas, han pasado innumerables años, este lugar se ha convertido en una prisión, una jaula para encarcelarlo, es un antepasado prehistórico, una existencia suprema, de hecho. Sólo un prisionero triste, atrapado aquí, no hay posibilidad de escapar. Ahora, finalmente ve esperanza. Como un viajero que ha estado vagando en la oscuridad sin fin durante mucho tiempo, como un barco solitario que ha estado vagando por el mar durante mucho tiempo sin encontrar una orilla. En este momento, finalmente ve la esperanza y ve la oscuridad sin fin un rayo de luz brillando. El mundo del caos. Este es un mundo que puede llevar el lago de su alma. Puede dejarlo dejar este cielo estrellado solitario, dejar este mundo muerto, la soledad de incontables épocas, hoy finalmente llega a su fin, el éxtasis en su corazón se puede imaginar saber, ja ja ja. ¡Bum! El cielo vibra, el trueno retumba, el suelo, el agua, el fuego y el viento van formando lentamente un camino regular. La formación del mundo es un proceso largo, que de ninguna manera es un proceso de la noche a la mañana. Un aroma de aura majestuosa surgió a través de los cuerpos de Little Ant y Little Udo. Se quedaron en silencio en este mundo, pero pronto recuperaron el sentido, pensando en Qin Chen, y rápidamente dijeron. Predecesor de la gran dragón ancestral, el jefe parece estar en coma. Y el cuerpo no parece estar bien. Xiao Wu también reaccionó en este momento, porque cuando se formó el mundo caótico, la voluntad de Qin Chen pareció caer en un sueño profundo. Predecesor del dragón ancestral, ¿qué está pasando? Preguntó Xiao Wu con entusiasmo. No tiene ni idea. En este momento, no calumnia al dragón ancestral. Siempre ha seguido a Qin. Chen, una vez que Qin Chen tuvo un problema, estaba realmente ansioso. Xiao Wu también dijo apresuradamente. Recordé una leyenda, parece que después de que un gran poder llamado Pangu en la antigüedad abrió un mundo, murió y desapareció ahora el jefe, también se ha condensado en un mundo caótico. Con la base de cultivo del jefe, ¿no es un poco insostenible? Dragón ancestral mayor, debes pensar en una forma. Xiao Wu y Xiao Wu se dieron la vuelta rápidamente, pero no pudieron pensar en una mejor manera. Hong Wang Zulong también se recuperó de la sorpresa en este momento. La percepción cayó sobre Qin Chen, y sintió también. ¿Qué le pasa a Qin Chen? Se está quedando sin vitalidad. Debe ser rescatado rápidamente. Una vez que su vitalidad se agote, no importa qué tan buenas sean las cosas, no podrás salvarlo. ¿La vitalidad se agota, por qué? Xiao Wu y Xiao Wu siguen preguntando ansiosamente. Hong Wang Zulong dijo con voz profunda. ¿Sientes que las leyes del cielo y la tierra de los discos de Jade del universo se perfeccionarán a la vez? Y no solo las leyes del cielo y la tierra, sino incluso las leyes del universo parecen estar comenzando a perfeccionarse gradualmente. Si no lo adiviné, esto se debe a que Qin Chen no es lo suficientemente fuerte, pero abrió a la fuerza el mundo del caos, y su yo debe integrarse en las leyes del cielo y la tierra para hacer que el poder de esta ley sea más perfecto. Después de terminar de hablar, Hong Wang Ancestral Dragón no esperó a que terminara de hablar, y una ola de poder caótico impregnó su bola de dragón, y rápidamente se fusionó con el Jade caótico ubicado en el centro de este mundo caótico. En el Bi. Boom. El poder del alma de dragón permanece en el cuerpo del dragón Ancestral Hong Wang, alimentando el caos Jade Bi, esto es, él está usando su propio poder para apoyar la formación del disco de Jade. La razón por la que Qin Chen cayó en coma es que, aunque la placa de Jade del universo se ha integrado en el babero de Jade caótico para formar un mundo caótico, se necesita demasiado poder para abrir el mundo caótico, y Qin el cultivo de Chen es la base. Si no pudiera, su alma caería naturalmente en silencio. Y ahora, el alma de Qin Chen ha caído en una situación muy crítica. El dragón Ancestro Primordial es la criatura primordial del universo. Puede usar el poder primordial en su alma de dragón para ayudar a Qin Chen a perfeccionar este caos. Mundo. Maldita sea, esta vez perdí mucho, dijo Hong Wang Zulong deprimido. Aunque consumió su propio poder desde el principio para mantener la formación del mundo caótico, la vitalidad en el cuerpo de Qin Chen todavía se disipaba lentamente, aunque la velocidad de disipación era mucho más lenta, no se detuvo. Mayor Hong Wang Zulong, esto no parece funcionar. Xiao Yi y Xiao Wu no pudieron hacerlo con ansiedad. Hong Wang Zulong dijo con voz profunda. Realmente no funciona. Aunque he evitado el consumo de vitalidad en su cuerpo, ya se ha desgastado demasiado. He pensado en otra forma. ¿Qué es? Preguntaron ansiosos Xiao Yi y Xiao Wu sin esperar a que Hong Wang Zulong terminara. La ira de este mundo. Dijo Hong Wang Zulong. Abrió el mundo caótico, causando que su propia vitalidad se debilitara porque todo el poder del cuerpo se usa para mezclarse con el cuerpo de Qin Chen, pero nosotros puede introducir el poder formado por este mundo en su cuerpo, para que pueda ser reparado. Después de terminar de hablar, Hong Wang Ancestral Dragón estaba a punto de inundar el cuerpo de Qin Chen con una fuerza primordial propia. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 4000. Ella no es Sisi. Boom. No solo el dragón ancestro, la pequeña hormiga y el pequeño fuego, sino también el árbol mágico del mundo, el árbol del cielo y el pequeño dragón en el agua del río Neter Star, han liberado al olor de la grandeza que obtuvieron en el mundo caótico. Instillado en el cuerpo de Qin Chen. Om. En el vacío, el cuerpo de Qin Chen emergió de repente con una sensación de majestad y, al mismo tiempo, la vitalidad de Qin Chen comenzó a sanar lentamente. El abedul de Jade caótico se convirtió en un espato de magma, que se condensó en el vacío, formando un sol abrasador, suspendido en el disco de Jade. El poder de Hongmen entró en el cuerpo de Qin Chen, y el aliento vital que Qin Chen había marchitado y disipado se volvió más y más fuerte. Después de un corto periodo de tiempo, Qin Chen volvió a su estado original nuevamente, pero los Diez Toussaint World de Montreux se están volviendo cada vez más lentos, pero en el mundo caótico, los beneficios que obtienen también son extraordinarios y se recuperarán naturalmente en el futuro. Lo más deprimente es el gran dragón ancestral. Casi usó su poder ancestral. Este es el origen de su cultivo durante cientos de millones de años. Esta vez es más barato que Qin Chen. En el cuerpo de Qin Chen, el aliento del dragón real se llena y la sombra del dragón real emerge. Además, la interminable niebla negra sobre el río Caos también entró en el cuerpo de Qin Chen bajo la transformación de Qin Chen. Este es el poder de la oscuridad. Esto hizo que Hongwan Zulong frunciera el ceño, porque siempre sintió que algo andaba mal con el poder de la oscuridad, pero en este momento, no le importaba tanto. Después de una barra de incienso, Qin Chen abrió los ojos. Se encontró suspendido en esta caótica niebla negra, y el poder de la oscuridad ondulante se convirtió en un capullo, envolviéndolo, hebras del poder de la oscuridad. Continuamente entró en su cuerpo, fusionando la sangre del rey de las tinieblas. Además, en el disco de Jade de la buena fortuna del cielo y la tierra, innumerables poderes aterradores se derraman constantemente en su cuerpo, la vitalidad nutre constantemente sus meridianos y el aliento del alma, el árbol mágico de los diez mil reinos y el dios árbol del cielo. Obviamente no son Shao, Xiao Yi y Xiao Wu también estaban un poco frustrados, e incluso el aura del predecesor del gran y salvaje dragón ancestral era un poco débil, e inmediatamente entendió lo que estaba pasando. Qin Chen evitó apresuradamente que el árbol demoníaco de los diez mil mundos continuara nutriéndose y se puso de pie. Sintiendo que Qin Chen estaba completamente restaurado, el árbol demoníaco de los diez mil mundos exudaba un aura agradable e inmediatamente absorbió frenéticamente el aura caótica circundante. Jaja, niño humano, finalmente despertaste, dijo Hong Wang Zulong con una sonrisa. Jefe, estás despierto. Xiao Yi y Xiao Wu también gritaron emocionados, pero estaban tan cansados que se quedaron dormidos inmediatamente después de decir esto. El corazón de Qin Chen estaba lleno de emociones. Podía sentir que la vitalidad de Xiao Yi y Xiao Wu se había debilitado y dañado mucho. Si no se despertaba, Xiao Yi, Xiao Wu y Xiao Wu no lo harían. Otoño. En este momento, Qin Chen sintió el mundo que se había abierto. Cuando el mundo se abrió, sintió el proceso de formación de los cielos y la tierra, y tuvo una nueva comprensión de las avenidas y leyes. Como las leyes del espacio. Ya había dominado muchas de las leyes del espacio, y también era una de sus leyes principales, pero en el momento en que se formó el mundo caótico, tenía una nueva comprensión de la formación de las leyes. Del espacio en este momento, sus leyes del espacio el dominio y varios poderes mágicos son más útiles. Incluso Qin Chen tiene una sensación de teletransportación vagamente controlada. Aunque esto es sólo un sentimiento, Qin Chen puede sentir que si realmente está dispuesto a instarlo, siempre que se le dé tiempo, definitivamente podrá hacerlo. Maestro de teletransporte. Sin embargo, Qin Chen no siguió sintiendo demasiado, el mundo caótico se formó y ganó demasiado, pero no importa qué tipo de ganancia, es muy inferior a la actualización del disco de Jade de un pequeño mundo la cosecha del mundo caótico. En este momento, el babero de Jade caótico formó el origen de este mundo caótico y se integró por completo en este mundo. Qin Chen convergió, y ahora tenía tiempo de comprobar su propio mundo caótico que se había reformado. La sensación de estar completamente conectado con la mente y el espíritu se precipitó a su corazón, de modo que pudo conocer cualquier movimiento en el mundo caótico sin tener que escanear con el sentido espiritual en absoluto. En este momento, Qin Chen sabía que su mundo caótico realmente se había fusionado con él y se había convertido en un mundo independiente. A menos que muriera, nadie podría quitarle su mundo caótico. Las montañas y los ríos están surgiendo, el sol y la luna luchan por la gloria y la formación eterna. La hierba, un árbol y todo lo que hay en estos mundos están obviamente formados por el mismo mundo del caos, e incorpora algunos de las ideas de Qin Chen. Esta es una imagen maravillosa del mundo. Lo único que faltan son algunas criaturas, pero el mundo caótico de Qin Chen está muy por detrás del universo después de todo. Si quieres poder dar a luz a criaturas por ti mismo, la base de cultivo de Qin Chen todavía está demasiado atrás, es posible que necesite la transformación constante del mundo caótico puede tener esa posibilidad. Vaya. El árbol demonio de los 10.000 mundos y el árbol de Dios del camino celestial están creciendo felizmente aquí, absorbiendo el poder del caos. Originalmente, estos dos tesoros han crecido hasta un extremo en la placa de jade del universo de Qin Chen, casi estancándose. Ha crecido, pero ahora, tanto el árbol demonio de los 10.000 mundos como el árbol divino del dao celestial están emitiendo un aura de emoción, lo que obviamente es un gran beneficio. Al ver el árbol del diablo de los 10.000 reinos y el árbol de Dios del cielo, Qin Chen no pudo evitar tocar el árbol del caos en la isla del caos de Jade. Ahora su placa de Jade del universo se ha transformado en el caos mundo ¿Sabes si puedes deshacerte del árbol del caos? Por supuesto, solo estaba pensando en eso. En este momento, no es el momento de pensar en cómo ganar el tesoro, pero boom. El cuerpo de Qin Chen rodando la terrible atmósfera del caos, después de mucho tiempo, abrió los ojos y no continuó percibiendo el mundo caótico, ni miró al árbol del caos, sino a la figura en la niebla oscura. Pensando, el corazón de Qin Chen estaba latiendo, esta figura, flotando en la niebla, rodando en la inmensidad de la oscuridad, su aura es extremadamente distante, aunque no puede el rostro es claro, pero da a la gente un sentimiento de rechazo desde miles de kilómetros de distancia. Parece que esta no es una mujer, sino un trozo de hielo, un trozo de hielo sin sentimientos, que emana un eterno aire diabólico, como un demonio tiránico dormido. Ella no es Qin Chen. Qin Chen está seguro de que esta persona definitivamente no es Qin, porque no importa cómo cambies, el temperamento de una persona nunca se volverá así. Qin Chen está aquí en la mente de Qin Chen, era una existencia especial, ella era la más única en este mundo. Incluso si la persona frente a ti no puede ver su rostro, incluso si el aliento oscuro está surgiendo, es imposible para si si. ¿Pero por qué esta persona le da una sensación extremadamente familiar? Este sentimiento, incrustado en el alma, es tan claro, como si innumerables sueños hubieran resonado a mi alrededor esta es una persona extremadamente importante en mi vida. Qin Chen entró paso a paso, y una ola de poder oscuro con una tiranía interminable surgió sobre la figura. Esta es la regla oscura, pero es diferente de la regla oscura normal. Capítulo 4001. Adiós Oneer. ¿Eres del clan oscuro? Qin Chen frunció el ceño, recordando todo lo que había experimentado, excepto el lugar de prueba en los cielos, el venerable Esquifira y los diez mil demonios espirituales. Excepto por los maestros reprimidos de la raza oscura, y los fuertes amos de la raza real oscura suprimidos por los antepasados del abismo de espadas enterrado, el pabellón de la espada tongtiana, Qin Chen apenas ha visto a otros maestros de la raza oscura. Entonces, ¿quién es la persona frente a ti? La ondulante energía del demonio oscuro surgió sobre esta persona como un demonio. Qin Chen se acercó paso a paso. En su cuerpo, la sangre del rey de las tinieblas también absorbió la niebla oscura aquí, causando la oscuridad en el cuerpo de Qin Chen. Cuerpo el poder mejora constantemente y contiene una especie de poder original para volver a la fuente. Paso a paso. Qin Chen se acercó. En la oscuridad sin fin, un hermoso rostro apareció gradualmente frente a Qin Chen. Cuando Qin Chen vio la cara del otro lado, todo el cuerpo de Qin Chen fue alcanzado por un rayo y todo su cuerpo se sacudió. Había una mirada increíble en sus ojos, como si viera a una persona que no debería existen. La gente aquí es normal. Waner. Dijo Qin Chen en estado de shock, con una conmoción y sorpresa sin precedentes en sus ojos, que fue como un rayo caído del cielo. La figura rodeada por el poder de la oscuridad frente a mí es en realidad el soberano del demonio ilusorio, Shang Wan Waner, quien fue traído a la puerta del reino demonio por el alma dividida por el maestro del abismo. ¿Por qué está ella aquí? ¿Y el poder de las tinieblas? Qin Chen recordó claramente que en el continente Tian Wu, el señor del demonio abisal vino como un clon, Shang Wan Waner estaba dispuesta a entrar por la puerta del mundo de los demonios y hundirse en el purgatorio infinito para salvarse a sí misma. Y si si. A lo largo de los años, Qin Chen ha trabajado duro para mejorar y también planea ir al reino de los demonios para rescatar a Waner. Este siempre ha sido el mayor arrepentimiento en su corazón. En esta vida, después de experimentar tanto, Qin Chen ha madurado mucho y Waner se ha sentido aliviado mucho. Aunque Waner y Shang Wan Shier se engañaron juntos en la vida anterior, durante mucho tiempo, todo esto fue la conspiración de Shang Wan Shier, y Waner era solo un peón de Shang Wan Shier. En los años de la vida anterior, fue esta mujer quien reemplazó a Shier y la acompañó en silencio, durante innumerables soles y lunas, se enamoró de ella. Qin Chen pensó que había amado profundamente a Shang Wan Shier en su vida anterior, pero al final finalmente se dio cuenta de que el que amaba era en realidad Waner. El amor es profundo y duele. La Waner en ese entonces era simplemente una persona sencilla. Aunque ella y Shier son gemelas, no tienen padres. Siempre ha sido cuidada por su tía y su hermana, Shang Wan Shier. Así que ella fue atendida por Shang Wan Shier. Los niños lo usan, pero quién sabe si finalmente se enamoró de sí mismo. Esta es una persona patética, una persona pobre e incluso una persona odiosa. Después de que Shang Wan Shier y Feng Shaoyu incriminaran a Qin Chen, Shang Wan Waner finalmente se despertó, rompió con Shang Wan Shier, entró resueltamente en el cañón de la muerte para encontrar las huellas de Qin Chen e incluso quiso vivir con Qin Chen. Morir juntos. Pero como resultado, no pudo encontrar el cuerpo de Qin Chen e inesperadamente sobrevivió en The Arkanyong, obtuvo la piedra del corazón mágico y su base de cultivo se transformó. Ella está viva, pero Shin está muerta. Ella estaba sufriendo, pensando que no murió incluso cuando entró en el cañón de la muerte. Todo fue la guía de Qin Chen, y era Dios quien quería hacer expiación por sus pecados. Desde el momento en que salió viva del cañón de la muerte, cambió. Arruinó su apariencia y se convirtió en la maestra de la magia mágica en el continente, y se convirtió en la más fuerte del mundo. El terrible monstruo de la decoloración. El propósito de su supervivencia es vengar a Qin Chen, matar a Shang Wanshi Erdi Feng Shaoyun, y vengar a Qin Chen. Ella ha experimentado tantos dolores que la gente común no puede entender, practicó el camino despiadado y se convirtió en un muerto viviente sin emoción. Pero finalmente, cuando supo que Qin Chen todavía estaba vivo, sonrió. Se enfrentó a Qin Chen sin palabras, o incluso se atrevió a enfrentar a Shishi. Finalmente, sacó al señor del demonio del abismo, cayó por la puerta del reino de los demonios, y entró en el infierno infinito. Esto fue lo último que hizo hizo por Qin Chen. Cosas. Waner. Qin Chen dio un paso adelante, murmuró, sus ojos eran increíbles. ¿Por qué aparece Waner aquí? ¿No entró en el purgatorio infernal? ¿Qué pasó después de entrar en el mundo de los demonios? Qin Chen quiere saber todo esto. Boom. Qin Chen se acercó. Pero en este momento, Shang Wan Waner abrió los ojos de repente. ¿Qué tipo de ojos son, con cenizas muertas, con desesperación, con crueldad, sin fluctuaciones emocionales, como un los muertos vivientes son promedio? El corazón de Qin Chen tembló de repente. ¿Es este el Shang Wan Waner que conoce? Su aspecto ha sido restaurado, aún más hermoso que en la vida anterior, como una flor nocturna que florece en la oscuridad, tan distante, tan decisiva. Niño humano, ten cuidado. De repente, el dragón ancestro lanzó un grito urgente. Boom. Cuando la voz cayó, todos los demonios surgieron entre el mundo y la tierra, y la interminable energía demoníaca oscura era como un vasto océano, rodeado por el cuerpo de Shang Wan Waner, haciéndola saltar como un dios demonio oscuro, elevándose en el cielo oscuro. Ella tiene un rostro incomparable y lleva un vestido largo negro. Con el surgimiento de la energía oscura y diabólica, el vestido negro se restringe naturalmente en el flotador, y sin darse cuenta descrido un momento de encantador y exquisito relieve. ¿Quién eres? Arruina mi práctica. Una voz fría sin rastro de emoción salió de la boca de Shang Wan Waner. Tiene un rostro hermoso, su piel es como grasa, labios delicados los pétalos son como el cinabrio, sobre todo los ojos brillantes, y hay un rastro de insensibilidad en el frío, sin ninguna emoción. La falda larga negra hueca como seda negra perfila su esbelta cintura, haciendo que su figura llena de baches sea cada vez más conmovedora. Quincheng se sorprendió y se sorprendió por las palabras de Shang Wan Waner. Ella, ¿no te conoces a ti misma? No importa quién seas, morirás si vienes aquí. Shang Wan Waner se movió, es como un dios demonio que sale del abismo sin fin, el poder de la oscuridad rodante yace condensada en su palma, como un rugido de dragón, como un colapso del cielo, estos poderes oscuros formaron reglas únicas en su cuerpo y se dirigieron hacia Quincheng. ¡Bum! El cielo se está cayendo a pedazos, y el poder de la oscuridad ondulante es demasiado aterrador. Quincheng todavía capítulo una vez sintió un poder tan aterrador de la oscuridad de la central eléctrica del clan no oscuro. Conozco a Shang Wan Waner, cierto. Era tan familiar que incluso pensó que la mujer frente a ella era un demonio oscuro que salió del clan oscuro. Niño humano, ¿qué sigues haciendo? Le gritó onwan zulon a Quincheng. Cuando el poder de la oscuridad golpeó, Quincheng todavía estaba aturdido y capítulo no se defendió durante un tiempo. Porque, todavía está confirmando si Shang Wan Waner realmente se ha olvidado de sí misma. Normalmente, cuando su ataque cae por completo, siempre habla algunas pistas. Pero Quincheng estaba decepcionado. Incluso cuando el infinito poder mágico oscuro estaba a punto de tragarlo, Shang Wan Waner todavía no tenía ninguna expresión en su rostro, como si estuviera a punto de matar a un insignificante persona. Capítulo 4002. ¿Qué has soportado? Oh. Con un suave suspiro, la ira sin fin emergió en el corazón de Quincheng. No sabía qué le sucedió a Waner, pero después de que ella entró en el infinito demon prisón, experimentó absolutamente todo lo que nunca había imaginado. Boom. El poder del caos en el cuerpo de Quincheng surgió, chocó con el poder de la oscuridad que Waner estaba desplazando, de repente el mundo se estremeció y la terrible ola de magia oscura chocó con el poder del caos y rodó. Un rugido aterrador. Afortunadamente, este es el lugar del caos dentro de las estrellas oscuras, de lo contrario el mundo exterior estará gritando y rugiendo solo con este golpe. Sobre el largo río caótico, Molly está buscando en todas partes en este momento. Vuela sobre el río caótico. Aunque hay una absorción de origen caótico ondulante debajo, hace oídos sordos. Porque quiere encontrar la fuente de este caos. Él sabe que solo en la fuente de este origen caótico se puede obtener el tesoro más importante aquí. En cuanto a esta vasta fuente de caos, no son más que las semillas de sésamo dentro de esta estrella oscura. Sin embargo, ha estado volando aquí durante mucho tiempo, pero no ha encontrado ninguna pista durante mucho tiempo, pero parece estar perdido. Maldita sea, ese niño Kim Chen entró en este mundo antes que yo. ¿Ya ha encontrado el núcleo de este mundo? Si le dejas encontrarlo, será problemático. La cara de Molly es extremadamente fea, cada vez que está en un lugar donde está Kim Chen, siempre tendrá mala suerte, lo que hace que su corazón se sienta un poco culpable. Ancestro demonio mayor del WoW, ¿no tienes nada que hacer? ¿Cuál es la solución? Le preguntó Molly. En este lugar, también entré al capítulo una vez, pero siempre siento que hay algo mal en la atmósfera de este mundo, así que ten cuidado. Llew y Demon Ancestor dijo. Tan pronto como su voz cayó, hubo un estallido, y de repente hubo una ola en la distancia entre el cielo y la tierra, y levantó la cabeza bruscamente, sintiendo vagamente que estaba en las profundidades del caótico río, parece haber algo de movimiento. Su corazón se llenó de alegría, capítulo voló locamente hacia el lugar de donde venía la ola. En la oscuridad y niebla, los ojos de Shang Wan Waner parecían fríos, sin un rastro de emoción, luchando constantemente con Kim Chen, las fluctuaciones que Molly percibe son las fluctuaciones contra las que están luchando. ¡Bum bum bum! El vasto pergamino del río origen del caos hay olas tormentosas, y las interminables colisiones oscuras y brumosas están entrelazadas. Waner, ¿no me conoces? Kim Chen siguió luchando y gritando, y al mismo tiempo estaba secretamente sorprendido. Debido a que el aura que emana del cuerpo de Shang Wan Waner es muy complicado, no solo tiene el aura del poder oscuro, sino también el poder original de los demonios y las razas humanas. Normalmente, estos tres poderes incluso aparecen juntos, es imposible combinar perfectamente, pero en Shang Wan Waner, están completamente mezclados, convirtiéndose en una diosa de la oscuridad. Técnica prohibida del alma celestial. ¡Bum! En las cejas de Kim Chen, surge una luz del alma terrible, y opera la técnica prohibida del alma celestial, una fuerza poderosa que puede conmocionar al eterno venerable de el aterrador poder del alma estalló de repente, directamente en la mente de Waner. Cuando el universo del disco de Jade de la buena fortuna evoluciona hacia el mundo caótico, el alma de Kim Chen también se ha transformado. Este terrible poder del alma penetra en el espacio para explorar todo en el cuerpo de Shang Wan Waner. ¿Quieres saber qué le pasó a Waner? ¡Bum! El poder del alma de Kim Chen se sumergió repentinamente en el cuerpo de Shang Wan Waner y entró en el mar del alma de Shang Wan Waner, con la intención de explorar el alma de Shang Wan Waner. Sin embargo, tan pronto como Kim Chen entró, sintió una sensación de violencia sin precedentes. El mar de almas oscuras surgió. En el mar de almas, había una daga como un jade negro suspendido en el cuerpo al igual que el esmalte de colores, el mar del alma también es como una nube de esmalte de colores, y el poder de la oscuridad formada se convierte en una piedra de cristal, suspendida a su alrededor. Todo es transformado por el poder de la oscuridad. Si no fuera por el olor de Demon Race y Human Race, Kim Chen incluso pensó que era un miembro real de Dark Race. Está bien. Cuando el alma de Kim Chen entró en la mente de Shang Wan Waner, instantáneamente sintió una violencia y un dolor sin fin. Incluso él estaba helado en todo su cuerpo y no pudo evitarlo. Asombrado. Este es el aura de autonomía que siempre rezuma el alma de Shang Wan Waner. ¿Qué ha experimentado en el mundo del diablo? El alma está sufriendo todo el tiempo, y no es de extrañar que Shang Wan Waner se vea tan frío y silencioso, y bajo tal dolor, cualquiera se hundirá en la ruina. Om. La raga deja de oscura y rumpe en la oscuridad. Esta aura oscura es extremadamente aterradora. Con el poder de las reglas del origen del clan oscuro, golpea y mata el alma de Kim Chen. Con una explosión, una hebra del alma de Kim Chen se rompió directamente, y toda la persona se retiró avergonzada, escutiendo un bocado de sangre. ¡Qué poder tan terrible! Kim Chen se sorprendió. Después de que el poder de las reglas oscuras aplastara su alma, se hundiría en su cuerpo. Puff Puff, el poder del alma de dragón en el cuerpo de Kim Chen no pudo ser resistido en absoluto. La invasión de este poder oscuro era más único que todos los poderes oscuros que Kim Chen había visto. Justo cuando Kim Chen estaba a punto de instar al caos Kim Lian en su mente a resistir, en un momento crítico, la sangre del rey oscuro en el cuerpo de Kim Chen estaba surgiendo y chocó con el poder de las reglas oscuras, y finalmente esta ola el poder de las reglas oscuras fue bloqueado fuera del cuerpo. Pero aún así, Kim Chen resopló, la sangre se desbordó por la comisura de su boca. ¡Bum! Y en este momento, de repente, en medio del vasto río caótico y la interminable niebla oscura, un terrible poder del alma surgió repentinamente, y este poder del alma llevó las antiguas vicisitudes de la vida. El aliento de Kim Chen cayó sobre Kim el cuerpo de Chen en un instante, en realidad con la intención de invadir el cuerpo de Kim Chen. ¡Hie yehie, curandero, este cuerpo, mi antepasado lo quiere! La voz fría es como un dios y un demonio que sale de la oscuridad eterna, con sangre violenta. Kiki, aprovechando el momento en que Kim Chen fue atacado por el poder oscuro de Shang Wan Waner, quería sumergirse en el cuerpo de Kim Chen. ¿Quién? Kim Chen estaba furioso y estaba a punto de resistir. De repente, inhaló la niebla oscura en su cuerpo, y en este momento también estaba surgiendo, y un rastro el poder de la oscuridad salió de su cuerpo y se combinó con esta repentina aparición de aire ensangrentado. No sólo la niebla oscura, sino también el poder del origen caótico absorbido por Kim Chen, también contiene este aterrador poder de la sangre. En un instante, el cuerpo de Kim Chen se agrietó con innumerables huecos, y un aliento sangriento, como una serpiente larga, quiso locamente inundar el cuerpo de Kim Chen. Un fantasma de color sangre también apareció en este cielo y tierra, como un dios y un demonio que salía del caos, que inundaría el cuerpo de Kim Chen y ocuparía el cuerpo de Kim Chen. Este es un antiguo dios y demonio, exudando una monstruosa energía demoníaca. Quak, mi antepasado ha estado esperando aquí durante mucho tiempo. Boom. Esta figura de color sangre se sumergió repentinamente en el cuerpo de Kim Chen. Entre el mundo y la tierra, hubo una oleada de sangre, Shang Wan Waner también resopló. La energía del demonio oscuro que absorbió aquí es más que eso de Kim Chen. Cuanto, cuando la sangre estaba surgiendo en este momento, Shang Wan Waner estaba aún más miserable, gritando de dolor. Capítulo 4003. Ancestro del río de sangre. La sombra de sangre estaba a punto de hundirse en el cuerpo de Kim Chen. Con un boom, de repente, el verdadero aura del dragón en el cuerpo de Kim Chen surgió, y un vasto poder de dragón se difundió instantáneamente fuera del cuerpo de Kim Chen, sacudiendo la ensangrentada sombra del demonio de repente. Ancestro santo del río sangriento, resultó ser lo tuyo. La voz gélida del dragón ancestral Hong Wan llegó. El aura aterradora de los verdaderos dragones desapareció instantáneamente de los discos de Jade. El dragón ancestro, eres tú. El aliento sangriento se enfureció y gritó. ¿Por qué estás con este tipo? No es de extrañar que mi ancestro siempre sienta que algo anda mal, usted ni siquiera murió. En el vacío, una figura color sangre apareció, elevándose hacia el cielo, como un dios eterno, a cargo de todo. HMPH, Blood Reversa Intancestor, tu viejo no está muerto, ¿cómo puedo morir? Mi ancestro pensó que algo andaba mal aquí, el mapa deja de caótico, y estas aulas caóticas son muy raras, resultó ser tú. Una trampa tendida. Rugido. En el mundo caótico, el ancestro dragón prehistórico se proyectó y se convirtió en un dios dragón de fama mundial, luchando contra el ancestro del río de sangre. Desde que llegó a la galaxia del caos, Hong Wan ancestral dragón siempre ha sentido que algo anda mal, y Qin Chen es el mismo. Ha estado en guardia, y nunca ha pensado que hay una antigua central eléctrica oculta. Aquí. Esta persona debe ser uno de los grandes poderes de la antigüedad. Chico de la raza humana, déjame que me ocupe de este antepasado del río de sangre, tuve a tratar con esa mujer oscura. Hong Wan Zulong dijo con voz profunda. Esta vieja cosa. Entonces me gustaría agradecer al dragón ancestral mayor Hong Wan. Dijo Qin Chen respetuosamente, y luego corrió rápidamente hacia Shang Wan Wan Er. Shang Wan Wan Er miró las vastas sombras de sangre en el cielo, resopló y se dio la vuelta para irse de aquí, pero Qin Chen se convirtió en un dragón real, llegando en un instante, y poderes aterradores persistieron y se enredaron. Shang Shang Wan Wan Er quiere capturarla. Sin embargo, el poder de estos verdaderos dragones no se ha enredado en el cuerpo de Shang Wan Wan Er, han sido directamente aplastados por Shang Wan Wan Er. Esto no funcionará. Shang Wan Wan Er es tan fuerte que no puede ser capturada por Zen Ki sola, a menos que su cuerpo se use para sujetarla. Qin Chen corrió hacia arriba directamente, Long Hiao lanzó sus piernas y voló sobre su cuerpo, extendiendo sus piernas como un gran par de tijeras, cortando a Shang Wan Wan Er en el medio. Una de sus piernas golpeó la puerta principal de Shang Wan Wan Er, y la otra pierna golpeó la pantorrilla trasera de Shang Wan Wan Er. ¡Bum! En la conmoción violenta, Shang Wan Wan Er se resistió, Qin Chen no podía dejarla ir, pero aprovechó la situación para torcer su cuerpo, dos piernas para bloquearse, pero el cuerpo de Shang Wan Wan Er fue sacudido. El poder era demasiado fuerte, y quería que Qin Chen volara. En el momento crítico, Qin Chen instó a la regla del tiempo a sacudir ligeramente el vacío. ¡Bum! Las piernas de Qin Chen eran bastante afiladas, y en el momento en que el tiempo se detuvo, finalmente se enredó y se apoyó en la espalda, con las piernas envueltas alrededor de la cintura de Shang Wan Wan Er como dos cuerdas de hierro. Esta acción tuvo lugar entre la luz eléctrica y el pedernal, parecía ambigua, pero era bastante peligrosa. Los ojos de Shang Wan Wan Er estaban fríos, su ira se convirtió en ira y estalló por completo. El poder oscuro en su cuerpo surgió, se condensó en la parte posterior de su cabeza y golpeó su cabeza hacia Qin Chen. Las pupilas de Qin Chen se contrajeron, las manos sobresalían, como el oro forjado, el poder del verdadero dragón se recuperó, se inclinó hacia adelante, tratando de agarrar la cabeza de Shang Wan Wan Er, tenía confianza en su cuerpo, estoy seguro que este método puede usarse para atrapar a Wan Er y descubrir los cambios en su cuerpo. Shang Wan Wan Er estaba furiosa, ¿cómo podía tolerar su cabeza que un hombre la sostuviera con ambas manos? Especialmente, la postura entre ellos es muy poco elegante. En este contexto, ella está llena de energía demoníaca y sangre oscura brotando. En la explosión, chocaron violentamente. Un par de alas oscuras parpadearon detrás de Shang Wan Wan Er, de repente se retiraron y envolvieron a Qin Chen allí, como una almeja de hadas en el mar, abriendo un par de conchas de almejas cristalinas para sellar el presa, y luego olía. Qin Chen naturalmente estimuló la confrontación, sus puños se lanzaron hacia adelante como electricidad, y sus piernas estaban bloqueadas en la cintura del oponente. Con fuerza desesperada, ambas piernas brillaban como un dios de metal. Corta la delgada cintura. Wan Er, soy yo Qin Chen siguió transmitiendo voces, sacudiendo el alma de Shang Wan Wan Er, para despertarla y permitirle recuperar algo de conciencia original. Pero los ojos de Shang Wan Wan Er estaban fríos, la voz de Qin Chen no la conmovió en absoluto, su tez era clara y brillante, y su hermoso rostro estaba lleno de ira e intención asesina. Ella estalló con oscuros rayos de luz, y ya había usado los mejores poderes sobrenaturales para formar un anillo de guardaespaldas, para sacudir a Qin Chen y aislarlo. Sin embargo, Qin Chen es muy firme, no lo deja ir, lucha cerca de él y lucha cerca de él. Sus piernas parecen haber echado raíces, bloqueando la pequeña cintura que sostiene Ying Ying, y sus manos están abrazando a Shang Wan Wan Er. Aunque la postura es ambigua, no hay pensamientos malvados en el corazón de Qin Chen. Solo quería despertar a Shang Wan Wan Er. Sin embargo, Shang Wan Wan Er es demasiado fuerte y el poder de la oscuridad es demasiado creciente. Este es un poder que no es inferior a la sangre del rey de la oscuridad. Es demasiado aterrador. El polvo es envuelto en él, y es realmente posible refinarlo en un charco de pus y sangre. En este momento, Qin Chen sintió que le dolía la piel y los poderes mágicos del oponente eran terribles, y el cuerpo del dragón real no pudo resistirlo. Sin embargo, no está dispuesto a irse, después de todo, todavía tiene la ventaja, bloqueado en el oponente. Durante un tiempo, no pudo bajarse del caballo. Los dos están bloqueados. O Shang Wan Wan Er lo refina en un charco de pus y sangre, o encarcela por completo a Shang Wan Wan Er. ¡Bum! Shang Wan Wan Er estaba furiosa, y los dos lucharon. Ella cayó del cielo y se estrelló directamente en el río Chaos. Luego, con una explosión, se precipitó hacia el interior de la isla del Caos Jade. Qin Chen es peligroso aquí, y el ancestro dragón y el santo ancestro del río de sangre también están peleando. ¡Bum! Con la colisión del poder superior con el aura de Ong Men, el dragón ancestral tiene sólo una bola de dragón después de todo, que sólo contiene su alma original, y su verdadero poder del alma todavía está en el lago del alma donde el Chaos Dragón Nest se encuentra. Si estás luchando en el nido del dragón del caos, el dragón ancestro primordial no es inferior a nadie, pero en este río del caos, el ancestro santo del río sangriento no sabe cuántos años ha estado aquí para operar, movilizando instantáneamente el aliento caótico y residual. La energía del demonio oscuro obligó al ancestro dragón prehistórico a retirarse una y otra vez. Sin embargo, Ong Wang Ancestral Dragón no tiene miedo. Si se formó el mundo caótico de Qin Chen, todavía podría tener miedo del oponente, pero después de que se formó el mundo caótico, no tuvo miedo. Una vez en peligro, Khan vuelve instantáneamente al mundo caótico. Justo cuando los dos lados se enfrentaban, zumbido, una figura se sumergió repentinamente en esta zona de niebla oscura. Es la magia. Esto es levantó la cabeza. Pensó que podía ver algún tesoro, pero vio una figura ensangrentada que podía llegar al cielo, enfrentándose a un dragón gigante que podía llegar al cielo. Y la tierra. La monstruosa coacción le hizo temblar el alma. Maldita sea, ¿cuál es la situación? Estaba aturdido y, ¿dónde está Qin Chen? Capítulo 4004. ¿Quién provocó a quién? En el vacío, el poder del dragón rugiente surgió, el aliento sangriento se llenó, las dos fuerzas terribles se enfrentaron, causando una tormenta terrible. Tal escena hizo que todo el cuerpo sintiera la magia. Una fuerte sensación de shock. Su alma, bajo este aliento, fue profundamente reprimida, y su alma estaba temblando. ¿Cuál es la situación? Molly estaba casi aturdido, completamente inconsciente de lo que sucedió. ¿El gran dragón ancestro? ¿El santo ancestro del río sangriento? El ancestro demonio Luou también dijo en estado de shock, con una expresión apagada y apagada en su rostro. Durante mucho tiempo había sospechado que en el cuerpo de Qin Chen, estaba el dragón ancestral prehistórico. Ahora, al ver al dragón ancestral de prestigio, el corazón de Luou Mozu todavía está extremadamente conmocionado. Después de cientos de millones de años e incontables épocas, él realmente vio que algunos personajes en ese entonces todavía lo sorprendieron incomparablemente. Esta cosa vieja no está muerta, también está el ancestro sagrado del río sangriento. El ancestro demonio Luou miró a su alrededor, sus ojos se condensaron, porque sintió el caótico río ondulante. Y en la neblina negra, brotan trapos de sangre, que contiene la ley del movimiento de los cielos, y las reglas fluyen, convirtiéndose en rumas brillantes. El gran dragón ancestro. Ancestro santo del río sangriento. Ancestro demonio mayor Luou, ¿qué está pasando? Molly estaba un poco confundido, todavía sin aclarar la situación. No dije que en el cuerpo de tu amigo, es muy probable que haya algo antiguo de la antigüedad. Este es el gran y salvaje ancestro dragón. Ambos nacieron en la apertura del universo. Ongmen en el momento del nacimiento, los espíritus primordiales y los dioses y demonios del caos que salieron del caos, su amigo evolucionó como un dragón real y poseía un alma de dragón debido al ancestro prehistórico del dragón. Como por esta sangre es Aint Ancestor, el tono del huidemon Ancestor se volvió solemne, revelando un rastro de sorpresa. El ancestro original todavía se preguntaba por qué hay tantos mapas de Jade caóticos en la galaxia del caos. Ahora parece que lo más probable es ser este río de sangre. La trampa tendida por el antepasado sagrado. ¿Trampa? Las pupilas de Molly se encogieron de repente, estallando una luz fría, pensativas. Sí, este antepasado del río de sangre es el antepasado de sangre que salió del antiguo caos. Contiene el camino celestial de la sangre. Puede incorporar sus propias reglas de sangre en cualquier poder. Una vez que inhala este poder, siempre y cuando opere las reglas de la sangre, es extremadamente posible manipular a la persona que ha absorbido el poder de la sangre, para que todos los presentes se conviertan en la tortuga en su urna. Entonces, King Chen. Molly se sorprendió. Según Luodemon Ancestor, el dragón ancestral era un parásito en el cuerpo de King Chen, pero ahora, solo vio al ancestro de los ancestros de la naturaleza y el río de sangre, pero nunca había visto el de King Chen. ¿Es imposible que King Chen? Molly negó con la cabeza. No podía creer que King Chen cayera aquí. Los dos, volando desde el continente tiano hacia los cielos, han experimentado muchas angustias en el camino. Aunque este río de sangre el ancestro es un antiguo dios y demonio del caos, pero si pudiera matar a King Chen, no podría creerlo. En cuanto a quien conoce mejor a King Chen en este mundo, Molly es definitivamente uno de los mejores. ¿Cómo pudo este niño morir tan fácilmente? Los ojos mágicos parpadearon. ¿Ancestro demonio superior Luou, ven a ver dónde hay un problema por aquí? Molly dijo apresuradamente. ¿Hay algún problema? El ancestro demonio Luou y volvió los ojos y vio la caótica isla de Jade de repente, y sus pupilas de repente se encogieron, esto no está bien, el caótico vi se ha ido. El antepasado demonio Luou estaba asombrado e increíble. Esta pequeña isla de Jade caótico está compuesta de Jade caótico. Es cristalina y exuda el aura del origen del caos. Sin embargo, en esta aura de origen del caos, ha perdido un poder central, que es claramente el síntoma de que Chaos Jade había desaparecido, y no pasó mucho tiempo para que esta fuente desapareciera, obviamente desapareció no hace mucho. Maldita sea, definitivamente se lo quitó el niño King Chen. Molly dijo enojado, sabía que este niño no tenía absolutamente nada bueno aquí. Boom boom boom. En el vacío, Blood Reversa Intancestorion One Ancestral Dragón se enfrentaron frenéticamente, los dos chocaron entre sí, rugiendo y luchando ferozmente. Aunque el ancestro santo del río sangriento ha estado operando aquí durante muchos años, el dragón ancestro primordial ha ganado el aliento del mundo del caos, y el control del caos debe superar al ancestro santo del río sangriento. ¿Dónde está el Chaos Jade vi, que contiene el poder infinito y aterrador del caos, de modo que el dragón ancestro primordial no es menos inferior al ancestro sagrado del río sangriento? Ancestro demonio Raúl Mayor, ¿qué haremos ahora? El aura basta y salvaje se suprime, lo que dificulta la respiración de Demon, su rostro es pesado y el Jade caótico este es Raúl. Los antepasados dijeron la cosa más preciosa de este mundo. HMPH, que se enfrenten a estas dos cosas viejas, aprovechemos las ganancias del pescador. Luo Demon Ancestor sonrió y dijo. La cosa vieja como Demon Ancestor Luo no parece querer hacer un movimiento en el cielo, el dragón ancestral vio que el Demon Ancestor Luo no actuó en absoluto, por lo que no pudo ayuda, pero se burló en su corazón. Pensó que se sentaría en la montaña y vería pelear a los tigres. Con tantos años de arduo trabajo organizado por Blood Reversa Intancestor, ¿cómo podría entrar un extraño? Ja ja ja, aquí viene otro tipo. Efectivamente, cuando el Lee mágico apareció en esta área de niebla negra, el antepasado del río de sangre de repente mostró éxtasis, y ahora él también estaba allí. Solo quedaba un alma de sangre, o de lo contrario no pensaría en llevarse a Kim Chen. Si pudiera llevarse a la persona frente a él, definitivamente obtendría mucha ventaja. Bum. Un aliento sangriento se envolvió inmediatamente en la magia. Maldita sea. La cara de Mali cambió de repente. Maldita sea, ¿este tipo no está luchando contra el dragón ancestro? ¿Por qué me miré a mí mismo de repente? Ja ja ja, chico, conviértete en la carne del santo ancestro. El santo ancestro del río de sangre se rió a carcajadas, y el poder de la sangre rodante se vertió en el poder mágico instantáneamente en el cuerpo, es necesario ocupar el cuerpo físico de Demon Lee. El poder de la sangre rodante, rodando locamente hacia el demonio. Mi día la magia está a punto de volverse loca, un halo sangriento fluye en su cuerpo, y el poder de la sangre con un aura prehistórica se derrama lentamente en él. Su cuerpo debe confundir su mente. ¿Quién me provocó? Mali parecía deprimido, y estaba a punto de ser llevado cuando llegó por primera vez. ¿Por qué se trataba a sí mismo como una presa cada vez? ¿Hay alguien peor que tú? ¡Bum! El poder de la sangre ondulante continuó impregnando, tratando de entrar en el cuerpo de Mali, los ojos de Mali estaban fríos, el mar de alma se agitó salvajemente, y el poder del demonio Gu estaba corriendo, y vi algo terrible en el cuerpo de Mali. Se forma el agujero negro que traga, este es el poder del Gu mágico, que está siendo movido por la magia. ¿Quieres llevarme lejos? No lo pienses. El espíritu diabólico en el cuerpo de Mali es abrumador, como un dios demonio, aunque bajo la presión del antepasado del río de sangre. Su alma se escandaliza y da vueltas, era sumamente difícil, pero su voluntad se elevaba para resistir la sangrienta invasión del sangriento antepasado del río de sangre. Quack, jeje, ¿es sólo un poco venerable quien se atreve a resistir la erosión del antepasado, crees que hay un antiguo dios demonio en tu cuerpo para resistirlo? Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 4005. Waner, soy yo. El ancestro santo del río sangriento se rió salvajemente. Kincheng resistió su invasión antes. Estaba molesto. No podía pensar en otro tipo. Mientras le robara a este tipo, tiene un cuerpo tangible con la ayuda de él, el poder de los ancestros de sangre que ha condensado aquí durante cientos de millones de años tendrá un portador, y para entonces no será fácil suprimir el grupo prehistórico. A los ojos del ancestro santo del río sangriento, con su fuerza, incluso si sólo queda el poder del alma, puede ganar fácilmente el poder mágico. Bum. El poder de la sangre ondeante se vertió instantáneamente en el cuerpo del mágico Li. El poder del antiguo gun mágico en el mágico Li corrió salvajemente, pero sólo pudo absorber un poco del poder de los ancestros de sangre, y más poder de sangre penetró en la magia el cuerpo de Li. Cada célula y cuerpo deben controlar el poder mágico. Quack, niño, no te resistas, frente a mis ancestros, serás arrestado obedientemente. No te preocupes, mi ancestro no dejará que tu cuerpo se avergüence. Blood Reversa Intua aserrió, y el poder aterrador de la sangre llegó rápidamente al cielo sobre el alma de Moli. El mar del alma de Moli es un océano profundo, surcado por el vasto mar profundo negro y como la tinta, que conmocionó al antepasado del río de sangre. No podía pensar en esta venerable persona, el alma el mar en su cuerpo fue inesperadamente fue tan extraordinario que San Ancestro del Río Sangriento sintió un sentimiento profundo. Mientras ocupe el mar de almas de este niño, puede controlar completamente el cuerpo del oponente. Ja ja ja, muchacho, dale el cuerpo al antepasado. El Ancestro Santo del Río Sangriento se rió a carcajadas, y las reglas de la sangre ondulante se impregnaban rápidamente, justo donde estas reglas de la sangre requerían al ocupar por completo el alma de Moli, en el mar de almas de Moli, una fuerza aterradora del dios demonio se elevó hacia el cielo. ¡Bum! Acompañado por el poder del dios demonio, elevándose hacia el cielo se encuentra un vasto fantasma del dios demonio. Este cuerpo fantasma del dios demonio tiene cola de serpiente, cuatro brazos, una cara horrible, abriendo una enorme boca, y repentinamente tragando poder. El surgimiento, instantáneamente tragó el poder de la sangre que quedaba del Ancestro Sagrado del Río de Sangre en su cuerpo frenéticamente. ¿Qué? El Ancestro Sagrado del Río Sangriento dejó escapar un fuerte rugido, el poder de la sangre rodante, surgiendo salvajemente sobre el cuerpo del diablo, es feroz, como un demonio, rugiendo, destrozando la galaxia. El Ancestro Demonio de Luau, el Ancestro Sagrado del Río Sangriento rugió con ira. Lo que entró en el cuerpo del demonio fue el poder de la sangre que había condensado durante cientos de millones de años. Aunque era sólo uno, también se formó por sus esfuerzos interminables. Inesperadamente, fue tragado por el poder del demonio en el cuerpo de este niño. Ingerido, y el poder de este dios demonio es exactamente el mismo que el del antiguo Ancestro Demonio Luau. ¡Bum! El Ancestro Santo del Río Sangriento se volvió loco en un instante, tiene demasiada mala suerte, ¿verdad? Un tipo que se había apoderado previamente de la casa poseía el dragón ancestral primordial en su cuerpo, y este tipo también tenía al Ancestro Demonio Luau en su cuerpo. Se tragó un rayo de sangre, y la vitalidad del Ancestro del Río de Sangre resultó gravemente herida en un instante. Ja ja ja, cosas viejas, ha sufrido una gran pérdida. El antepasado del Gran Antepasado se rió a carcajadas, este antepasado santo del Río de Sangre en realidad quería tragarse al niño frente a él, en el cuerpo de este niño, pero si hay un Demon Ancestor Luau, sería ridículo si el Santo Ancestro de Blood River pensara que la otra parte era solo un adolescente. Efectivamente, el antepasado del Río de Sangre sufrió instantáneamente. ¡Bum! En este momento, el Ancestro Demonio Luau tampoco podía esconderse. Una sombra fantasma del demonio salió del cuerpo del demonio. Sobre este río caótico, los tres grandes poderes antiguos estaban uno frente al otro, y el fuerte aura asesina sacudió al mundo. En este momento, dentro de la caótica isla de Jade, Qin Chen y Shanghuan Wanner están frenéticamente enredados. Los dos se tocaron físicamente, pero no hubo ambigüedad, y algunos fueron simplemente asesinos. Shanghuan Wanner estaba llena de rayos oscuros de luz, y sus alas eran como el cielo nocturno. Con una leve ola, voló hacia atrás hacia la fuerte pared de Chaos Jade con un estallido. Qin Chen resopló, su espalda se estrelló contra la montaña formada por el duro y caótico Jade, y la sangre se derramó por las comisuras de su boca. Shanghuan Wanner se llenó del poder de la oscuridad, y todas las rumas oscuras en la sangre aparecieron, resonando, y las llamas de la oscuridad se volvieron cada vez más brillantes, quemando al oponente. Sin embargo, Qin Chen es interminable, con aire caótico impregnando su cuerpo, y cerró el cuello de Shanghuan Wanner con sus manos, estrangulando el elegante y blanco cuello como la nieve. Shanghuan Wanner no le dio esta oportunidad, ella se enojó, cayó en el aire, se estrelló contra las montañas circundantes, y finalmente los dos chocaron contra el interior de Chaos Jade y Island juntos. Con un estallido, se estrellaron juntos contra el caótico suelo de Jade y, de repente, el lugar se hizo pedazos, el Jade se hizo anicos en el cielo y apareció un enorme pozo profundo. Este lugar es realmente demasiado difícil. Son los músculos de cobre y los huesos de hierro de Qin Chen. Su carne es tan poderosa que su sangre está hirviendo y es un poco difícil de soportar. Toda la isla está compuesta del Jade caótico más duro, que es el núcleo del origen del caos. Es realmente duro. Es difícil sacudirse con él, y es difícil aprovechar la carne y sangre. La boca y la nariz de Qin Chen están sangrando. Lo más importante es que todo el cuerpo está quemado por las llamas oscuras, el dolor es insoportable y la ropa se ha convertido en cenizas. Si no hubiera evolucionado en la armadura de Dios a Otean, resistiría la mayoría de los ataques absolutos, de lo contrario tienen que correr completamente desnudos. Aún así, Shang Wan Wan Er estaba furiosa, sus ojos eran fríos, era sagrada y noble, cuando un hombre se le acercó tan cerca, estaba avergonzada, pero había una postura inexplicable en su cuerpo. Este maldito bastardo. Shang Wan Wan Er se agitó más ferozmente, explotando, y la luz oscura se llenó, corriendo constantemente hacia el cielo, y luego chocando contra la caótica pared de Jade y las caóticas rocas. Qin Chen resopló uno tras otro, y los dos se involucraron en una batalla suicida. Una herida tan grave no solo hizo que Qin Chen se sintiera incómodo, que Kiao sangra y el propio Shang Wan Wan Er también se siente incómodo. Wan Er, soy yo. Rugió Qin Chen, no sabía qué le había pasado a Shang Wan Wan Er, pero podía sentir su dolor. Si lo soltaba, Shang Wan Wan Er no sabía a dónde iría, y por qué Shang Wan Wan Er se convertiría en miembro del Clan Oscuro. Hay muchas cosas que quiere saber. Si 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 supiera que vio a Wan Er, pero la dejara irse, Si Si se sentiría incómoda. Qin Chen cerró el cuello blanco y delicado de Shang Wan Wan Er, su cuerpo se convirtió en una forma humana, ya no era un dragón real, sus manos de repente ejercieron fuerza, tratando de estabilizar la cabeza de Shang Wan Wan Er, sus ojos miraron fijamente a ella. Wan Er, soy yo, soy Qin Chen. Gritó Qin Chen, en sus pupilas, había un arco iris floreciendo, y el centro de sus cejas fluctuaba constantemente. Extendiéndose, para golpear la mente de Shang Wan Wan Er. No lo cree, Shang Wan Wan Er se olvidará de sí misma. Qin Chen. En este momento, el cuerpo de Wan Er estaba conmocionado, sus ojos estaban borrosos, parecía pensar vagamente en algo, un poco aturdida, pero luego rugió dolor, y ella estaba oscura. La fuerza surgió y se volvió loca de nuevo. Con una explosión, parte de su cuerpo está floreciendo con luz negra. Esta luz negra, luz noble, tiene un temperamento único, pero contiene una energía mágica monstruosa, que hiere la mano y los dedos de Qin Chen. Había sangre fluyendo, tratando de deshacerse de Qin Chen.